Hola, buenas tardes o buenas noches o buenos días en función del lugar del planeta en el que te conectes. Son en Andalucía las 4 de la tarde y 7 minutos y os damos la bienvenida a todas las personas que esta tarde nos estamos congregando. Algunas de vosotras ya os habéis conectado en la primera parte de hace unas horitas, otras a lo mejor es vuestra primera conexión hoy. Muchas gracias igualmente por la acogida tan positiva que ha tenido esta jornada. A lo largo del día hemos superado las 300 inscripciones y en general al conjunto de la campaña. Hoy tenemos el gusto de estar celebrando la octava actividad de la campaña Andalucía Justa y Resiliente. Antes de entrar al contenido de la jornada de hoy, de esta tarde, queremos contaros un poco la campaña en la que se enmarca y presentar al equipo humano que estamos detrás de la organización de este evento. En la organización de Andalucía Justa y Resiliente venimos trabajando activamente y de forma participativa desde enero alrededor de una treintena de personas de todo el territorio andaluz y más de 15 organizaciones andaluzas. La campaña cuenta con el impulso de Solidaridad Internacional Andalucía, organización en la que trabajamos las dos personas coordinadoras de la campaña. Mi compañero Marco Rivero, que hoy merecidamente se ha tomado un descanso de la campaña, y Sergio Álvarez de Neira, que nos habla. Esta segunda fase de la campaña, al igual que la realizada previamente en 2017, cuenta con la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Muy brevemente, comentaros que Andalucía Justa y Resiliente es una campaña de sensibilización y movilización ciudadana con la que buscamos dos objetivos principales. El primero, crear conciencia acerca del actual proceso de colapso de la civilización industrial, una vez sobrepasados los límites biofísicos del planeta y en particular el pico de extracción del petróleo a nivel global. Y el segundo, impulsar y fortalecer la autoorganización y movilización ciudadana para poder construir resiliencia en las poblaciones y territorios andaluces en este complicado escenario, haciéndolo con criterios de justicia social y ecológica, vinculando lo local y lo global. En el chat os vamos a poner la web de la campaña donde podéis profundizar en estos distintos conceptos, seguir las actividades y ahí también tenéis las redes sociales y otros canales en las que estamos presentes para poder seguir el día a día de la campaña. Aprovechamos para pediros apoyo en la difusión para que pueda llegar a un mayor número de diversidad de personas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, etc. En el chat en un ratito veréis también el enlace a la lista con todos los vídeos de las actividades ya realizadas en estas cuatro semanas que estamos cerrando ahora, donde quedará colgada pues esta propia actividad. Esta primera tanda de ocho actividades concluye hoy y a partir del 17 de mayo volverán una segunda tanda con otras nuevas ocho actividades que estamos organizando. La jornada de hoy ha sido organizada entre la Asociación Semilla Montalegre y el Grupo Motor 4 de la campaña, el cual está dedicado a visibilizar experiencias principalmente de iniciativas ciudadanas andaluzas, también de otros lugares como es el caso de hoy, que incrementan la resiliencia local y la justicia global, que estén dedicadas tanto a construcción de alternativas como a defensa del territorio y luchas ecosociales. Así que ahora invito a las integrantes de este Grupo Motor 4 y de la Asociación Semilla Montalegre a que activéis vuestra cámara y micro y así visibilizamos por quienes estamos ahí detrás hoy. Invito a Ángela también, si está por ahí, que había entrado hace un momentito, si está, pues que también se visibilice. En concreto, esta tarde pues se estarán apoyando Eva, Maro, Violeta, puede que salva si se incorpora más tarde. Hola. Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Y que pues estas tres personas o hasta cuatro pues se repartirán el cuidado de los tiempos entre los bloques y la atención del chat, donde es el canal principal de interacción que tenéis y donde podéis ir trasladando comentarios, generando diálogos en paralelo, cuestiones, preguntas que se irán, bueno, se irán trasladando e incorporando a lo largo de la jornada. Y especialmente pues quiero presentaros a la persona pues que, bueno, que ha puesto el impulso inicial de la jornada y que pues ha llevado el peso de su organización. También junto a Violeta también ha estado ahí apoyando. Y bueno, pues se trata de Raquel. Hola Raquel. Muy buenas, Sergio. Y muy buenas a todas y todos. Gracias. Raquel Domínguez es integrante pues de este grupo motor 4 de la campaña, de la Asociación Semilla Montalegre y de la plataforma Gaya Besaz. Además de antropóloga, periodista, educadora en sostenibilidad y mamá activista. A lo largo de hoy pues está cumpliendo varias funciones, entre ellas pues de moderadora y es la que bueno hará de ir o conductor a lo largo de la jornada. Si queréis estar al tanto de próximas jornadas y actividades sobre educación y repoblación que se van a seguir organizando desde Semilla Montalegre para promover el nuevo paradigma educativo y la repoblación rural, os invitamos a que os suscribáis directamente pues a su newsletter que también en un momentito pues pondremos el enlace en el chat. Así que nada, por mi parte nada más. Me voy a, desaparezco de la pantalla y me voy a al apoyo técnico y todo tuyo Raquel y muchas gracias igual que te como dije por las mañanas, lo repito, muchas gracias por el currazo que bueno que te has pegado preparando esta potente jornada y gracias también a todas las personas que vais a estar apoyando para que esto que ya habéis estado apoyando y en concreto ahora en directo que vais a estar también apoyando para que esta jornada pues sea lo más fructífera posible. Muchísimas gracias Sergio por el sprint que llevamos, que lleváis desde Andalucía Justa y Resiliente y un sábado también haceros trabajar. Y bueno, gracias por supuesto a todos los oyentes que se han agendado esta cita tan importante que vemos y que esta mañana pues hablaba por sí sola. Casi casi 200 personas se han conectado esta mañana y más de 300 inscritos. Bueno, comentaros que esto solamente está en la segunda jornada en esta línea que hemos organizado. Está en conjunto con Andalucía Justa y Resiliente y desde Semilla Montalegre seguiremos impulsando más jornadas de este tipo. ¿Quién sabe si a lo mejor algo más grande? No quiero hablar, ¿vale? Pero lo que por supuesto vamos a intentar es hacer un encuentro presencial el verano, ¿vale? Con muchos de los actores sociales que están ahora mismo interesados en unir fuerzas desde todos los sectores, desde la pública, la privada, la alternativa, los que educan en casa, ¿no? Es un momento que creemos de movilización ciudadana y de acción. Bueno, brevemente, resumiros lo que hemos hecho esta mañana y ya paso a detallaros que vamos a hacer esta tarde. Esta mañana hemos tenido, puedo compartir también la diapositiva para que lo podáis ver, los que no habéis podido estar esta mañana. Hemos estado un poquito compartiendo más a nivel regional y nacional cuál es la situación de la despoblación en el país y hemos invitado a una reflexión. Hemos contextualizado un poco la jornada hablando sobre los datos que arrojó un estudio del 2019 del Instituto Familiar de Política, donde hablábamos que si seguimos este ritmo de despoblación que está sufriendo este país en concreto, además de otros países del mundo, pues seguramente en el 2050 se habrá invertido la pirámide poblacional. Y bueno, estuvimos haciendo alguna serie de reflexiones. Ahora paso a compartir pantalla para que podáis ver lo que hemos hecho esta mañana brevemente. Ahora sí lo veis, ¿verdad? Sí, si le das a presentar para que se ponga más grande. Vale, es que tengo muchas pantallas abiertas hoy. Vale, así brevemente por la mañana, como os comentaba, ha estado José Luis Murillo de EscuelaRural.net y Antonio Ángel Maqueda de la Ecoscuela CEIP. Al final no ha podido conectarse, pero queda pendiente para la próxima, me ha dicho. Y ha estado Lidia María, presidenta de la Asociación Española contra la Descoblación, que nos ha dado unas ideas muy interesantes de un foro que se ha abierto donde podemos participar como ciudadanos a compartir nuestras ideas y nuestras propuestas. May López Moreno, de la Asociación Madre y Padres de la Asociación Madre y Padres de Andalucía. Begoña y Nuria, como representantes del colectivo La Escuela La Semilla, una asociación llamada Crecimiento Libre en la Sierra de Huelva y de Aracena. Lleva más de 15 años, un referente andaluz y nacional de cómo un grupo de familias pueden organizarse para cubrir necesidades sociales y educativas. Y también ha estado Selva, una estudiante activista de 18 años, amante de la educación autodirigida, que estudió en Ojo de Agua y en otros proyectos de escuelas arregladas y no arregladas y está convencida de que va a cambiar el sistema educativo. Así que os invito a que podáis ver en algún momento la grabación, que las compartiremos todos los suscriptores del newsletter nuestro y, por supuesto, de Andalucía Justa y Resiliente. ¿Qué vamos a hacer esta tarde? Bueno, en el bloque 1 esta tarde es una jornada un poquito más internacional y hemos querido visibilizar modelos que están emergiendo en América Latina que son referentes. Allí no tienen este problema de la despoblación, pero sí que nos ha parecido interesante traer estos modelos de escuelitas, algunos más arreglados o menos arreglados que están emergiendo dentro de Coaldea en proyectos que están a lo mejor un poquito aislados, ¿no? Que les permite a un montón de familias, como es en el caso de Piricanga, en Brasil, creo que son 200, ahora nos contará Karina. Sergio, te aviso que Karina estaba teniendo algunos problemitas y la puedes contactar, ¿vale? Estar pendiente de ella. Ahora nos contará Karina, pues está permitiendo a 200 familias irse a vivir a una zona maravillosa de Bahía y bastante alejada, que si no tuvieran escuela, pues por supuesto no podrían estar ahí. Camila, pasaremos a darte paso en breve, de Aldea Feili, desde Colombia, tiene mucho que compartirnos con esta pedagogía colibrí que habéis desarrollado, ¿no? En el bloque 2 vamos a presentar modelos educativos europeos innovadores que nos parecen interesantes y referentes porque es muy difícil en nuestro país abrir un nuevo modelo y que sea reconocido, ¿no? Y que abrirse camino en este contexto lleva años, de esto tiene mucho que contarnos ojo de agua, llevan 23 años, claro, pero en general la realidad de los proyectos que inician tienen una corta trayectoria de vida por la falta de recursos humanos y económicos y la vulnerabilidad que tienen, ¿no? Entonces nos ha parecido interesante traer un modelo europeo que ya está funcionando y está siendo homologado, incluso reconocido, ¿no? Subvencionado desde el primer año, en 2014, como es Gaia Cool y que está inspirado en la rueda de la sostenibilidad, en el mandala de las cuatro dimensiones de la sostenibilidad que nos contará Silvia Di Blaso de Gaia Education, una asociación que lleva más de 15 años educando para el desarrollo sostenible en el mundo y de qué se trata y, por cierto, un mandala, ¿no? Una forma transversal de enfocar tanto proyectos de vida como proyectos educativos, ecualdeas, empresas, que es el nuevo paradigma, vemos que es el nuevo paradigma que está emergiendo. En el bloque 3 vamos a hablar de emprendamientos nacionales que están materializando el cambio y en este apartado voy a coger yo el rol de traer, hacer una pequeña presentación de los proyectos principales que hemos estado desarrollando desde 2014, la comunidad de aprendizaje Gaia, que llevamos tres años, el proyecto de Coal de Aikigaya, que llevamos más años, pero viendo el materializarlo en un lugar propio que estamos a punto de adquirir este año, vamos a contar un modelo innovador que hemos desarrollado con arquitectos para ver cómo poder construir en zonas rurales y fomentar el desarrollo de proyectos, el desarrollo de asentamientos humanos en torno a proyectos educativos, que es de lo que tratamos ahora mismo de impulsar. Y hablaremos de la plataforma Gaia Besat, que es una red de familias y educadores que ha nacido a raíz de la pandemia, también impulsada por Semilla Montalegre, que es su principal impulsora, y bueno, se ha mantenido gracias a la aportación de un montón de personas conscientes, que desde aquí agradezco enormemente porque emprender lleva mucho esfuerzo y aquí seguimos viendo la manera de ayudar a cientos y miles de familias. En el bloque 4 vamos a, por fin, a presentar un proyecto que esta mañana ha sido muy nombrado, que se llama Ojo de Agua, uno de sus fundadores, Javier Herrero, nos hablará del ambiente educativo Ojo de Agua y nos presentará el denominado Parque Ecológico de Ocio Educativo basado en la ética, en la actitud y los principios de la permacultura. Y pasaremos finalmente a las 6 y media a hacer una pequeña reflexión de la jornada y de esos próximos pasos que necesitamos para tejer la red del cambio a nivel nacional e internacional. Ya van surgiendo ideas estos días en los e-mails, pero queremos aquí compartirlas con vosotros y por supuesto os invitamos a que nos hagáis llegar vuestras dudas, vuestras inquietudes, vuestras preguntas por el chat. Ahí está el super equipo del grupo motor 4 para ir seleccionándolas y en cada bloque tendréis vuestro ratito para poder trasladarnos las preguntas. Y bueno, dicho esto, así muy brevemente, me gustaría invitar a Camila Olarte, de Educadora de Semilla Colibri, que es la traducción al español, creo que he entendido, del proyecto educativo de Aldea Feliz. Que nos cuentes, por favor, más detalles sobre tu comunidad educativa que está trabajando con esa pedagogía semilla. ¿Qué es que es esa pedagogía semilla? Y con un currículum emergente, donde se va observando y acompañando en espacios preparados. Muchas gracias Raquel. Saludarlos a todos. Estoy conectada desde las montañas de Colombia, en Sudamérica. Desde una comunidad intencional o ecualdea que se llama Aldea Feliz. Acá llevamos 15 años y llevamos 10 años en distintos modelos de lo que puede ser una escuela. En este momento estamos con UBA 15, llevamos 3 años con este modelo y ha sido un acto de resiliencia, de recrear cómo puede ser un modelo sustentable para nosotros. Y hemos tenido, este es nuestro tercer intento y hemos fallado radicalmente y aprendido muchísimo en el camino. Y siento que es la convicción que nos trajo a vivir al campo la que nos sostiene en esta convicción de crear escuela. Y más allá de crear escuela, crear comunidades de aprendizaje. Aldea Feliz pertenece a la red colombiana de Cualdeas, que se llama Casa Colombia. Casa Colombia pertenece a una red regional que se llama Casa Latina, que tiene unas casas regionales de Brasil, de México, Chile. Bueno, son varias. Y Casa Latina también está conectada con la red global de Cualdeas, que tiene 5 regiones distintas. Entonces, digamos que pertenecemos a esta gran sombrilla y, bueno, estamos en este ejercicio de cómo hacer que la información de todo esto que estamos haciendo, la inspiración de esto que va funcionando en nuestros, y en nuestra vivencia muy local, vaya nutriendo. Entonces, estoy súper contenta de también conectarme con esta red, porque realmente es como el momento de hacer que toda esta facilidad digital permita que la inspiración viaje más allá de lo antes pensado. Entonces, ese es el contexto. Les cuento entonces un poco más de Joaquinsa. Les voy a mostrar rápidamente unas fotos. Camila, reactiva tu micro, por fa. ¿Cuándo se apagó? Nada, 10 segunditos. Bueno, les contaba que voy a compartir una presentación para que se den una ideilla desde donde les estoy hablando. Bueno, como les contaba, entonces, Ubaquinza es el nombre de nuestro proyecto que traduce semilla colibrí. Y esto está sucediendo dentro del contexto de Aldeafel y Secualdea. Semilla colibrí es el nombre que le hemos dado porque a través de toda esta experimentación de querer implementar un modelo que fuera avalado por el gobierno, hemos dado todo tipo de, hemos hecho todo tipo de malabares. Hasta que llegamos hace tres años a conformar un equipo sólido que dijo, no vamos a irnos más con los programas del gobierno, ni nos vamos a enfocar en que nos avalen. Estamos totalmente convencidos de que la velocidad en la que está cambiando el mundo y la realidad en la que se van a enfrentar nuestros hijos requiere altos niveles de resiliencia, altos niveles de conocimiento propio. Vamos a coger los elementos de las pedagogías que conocemos, coger los elementos que nos ha enseñado todo este camino de ser ecualdea, de vivir en comunidad, de aprender a cuidarnos. Y vamos a hacer nuestra propia mezcla. Y hemos sido muy afortunados de contar con familias sólidas y que realmente no tienen ningún interés en que la educación esté homologada para pertenecer a las escuelas del Estado, pero claro, es legal y además puedes al final de primaria y secundaria hacer exámenes. Si quieres entrar a la universidad, solo tienes que presentar un examen. Digamos que se nos facilita mucho generar nuestro propio modelo. Y ese modelo de semilla colibrí se basa en que para darnos la oportunidad de ser resilientes a través de los cambios que vamos a ver en las próximas décadas. El principio fundamental es el ser que se conoce a sí mismo y sabe qué viene a darle al mundo. Por eso es la pedagogía semilla. Es el reconocimiento de que cada uno de nosotros trae una información única, se despierta a través de un contexto, de una inspiración y sobre todo de una atención. Entonces, trabajamos con grupos pequeños mirando y haciendo un seguimiento muy humano, muy permanente del proceso de cada ser. Entonces, acá, y bueno, contamos con un ambiente precioso, vivimos en un territorio al lado del río, hay mucho verde, hay mucho de dónde inspirarse para este propósito. No quiere seguir mi presentación. Esperen un momento. No quiere seguir. Bueno, nos vamos a quedar en ese. Bueno, contarles que porque somos secualdea, también, esto que mencionaba Raquel, de las dimensiones de la sustentabilidad, es algo que viene muy integrado en lo que hacemos. Las dimensiones de la sustentabilidad, lo que hacen es decir, para que un proyecto sea resiliente, tenemos que estar pensando en estas dimensiones de lo social, de lo ecológico, de lo económico y de visión de mundo, y tener actividades provocadoras y proyectos en cada uno de estos cuadrantes. Entonces, hay un principio fundamental, como la base que nos rigen nuestros acuerdos, es que estamos aprendiendo a cuidar de nosotros, cuidar del otro y cuidar del ambiente. Es como la pedagogía del cuidado, como darle como el palco central a que los saberes más importantes que necesitamos desarrollar en nosotros vienen de esa disposición hacia el cuidado de la vida. Y entonces, para que todo esto se dé, lo que descubrimos es que hacer escuela no es suficiente, que para poder tener la disposición radical de no planear para un futuro predecible, sino estar en la presencia de saber qué es lo que necesita emerger y estar en función, no de nuestros miedos y proyecciones, sino de la vida misma, la vida misma haciendo vida y resolviendo cómo va a ser para sostenerse a través del tiempo y de la crisis, requiere de altos grados de presencia. Y entonces, descubrimos que nosotros no estamos acompañando niños, estamos acompañando familias. Estamos todos en este cambio de paradigma, donde necesitamos soltar nuestros miedos, necesitamos soltar la necesidad de lo seguro, necesitamos abrirnos de brazos abiertos y alegría en el corazón a lo inesperado, a lo emergente, al no saber y confiar en que hay una inteligencia colectiva que lo va resolviendo. Si estamos conectados alrededor de una intención, hay un tipo de inteligencia que emerge. Entonces, por eso no somos una escuela, sino una comunidad educativa, y lo que hacemos son procesos de familias. Y esto ha sido como, siento yo, el gran éxito de la permanencia de UWA 15. Nosotros trabajamos como familias en procesos, hacemos procesos en una escuela de mapadres, donde hacemos toda esta revisión de qué necesita cambiar en nosotros para permitir que los nuevos modelos emerjan. Cuáles son nuestros patrones de obediencia, de represión, de todo ese bagaje cultural con el que venimos, donde hay poder sobre y la necesidad de controlar y predecir, y como un poco controlar la naturaleza humana porque es un poco peligrosa a entrar en esos estados de confianza y realmente enaltecer el ser y su camino. Entonces, contamos con una escuela de mapadres, y además, después de haber realmente fallado en lo económico varias veces, descubrimos que para sostenernos podíamos implementar este modelo de gobernanza que venimos desde Aldea Feliz usando ya por varios años, que es la sociocracia, y lo que hace la sociocracia es que activa todo el sistema humano para que trabaje en función de un objetivo evolutivo. Entonces, lo que tenemos en este momento es que todas, dime. Se va agotando el tiempo, lo digo para que vaya cerrando, que ya estamos saliendo un poquito del tiempo, ¿vale? Muchas gracias. Entonces, funcionamos en equipos de trabajo, todos los papás y las mamás están conectados con el propósito, eso nos permite bajar costos, pero además permite un nivel de sintonía permanente de todo el sistema. Estamos viendo qué sucede y de lo que sucede evaluamos y mejoramos, evaluamos y mejoramos, pero todos activos. Entonces, esta forma de gobernanza nos ha dado mucho piso, hacer procesos de crecimiento personal con los padres y madres nos ha dado mucha fortaleza, y esta pedagogía que emerge desde la realidad de cada niño también tenemos niños realmente muy conectados, muy vivos, muy presentes y muy felices. Entonces, yo creo que esas serían las tres cosas principales para compartir. Muchísimas gracias Camila, la verdad que me están entrando muchas ganas de ir a visitaros en cuanto a hablar y conoceros. Vamos a dar la bienvenida ahí también a una compañera de Latinoamérica, la Karina. Hola Karina, ¿puedes abrir micro? Hola, sí. Hola Karina. Te voy a presentar brevemente, ¿vale? Y ya te dejo. Karina es representante de la Escuela Inquirir de Piracanga. Es una escuela que ya nos contará, que ahora mismo está reconocida por su gobierno. Ha pasado por muchos procesos que estamos deseando saber. Y nos contará sobre las peculiaridades de esta escuela referente, ¿vale? Ubicada, como decía, en una zona muy remota de Brasil, de Bahía. Que cuenta con alrededor de 200 personas o familias. No he entendido esto todavía bien. Y por lo que he entendido, iniciaste el proyecto como escuela libre hace 11 años. Y cuatro años después de iniciarse como escuela. Y ha ido finalmente evolucionando hasta constituirse una escuela homologada con 25 niños que trabajan con una pedagogía desarrollada por vosotros que se llama Inquirir. Sí, perfecto. Gracias Raquel de la invitación, todo. Voy a intentar hablar mi mejor español. Porque acá hablamos portugués. Entonces voy a hacer un esfuerzo acá. Entonces si hable algo que no hace sentido, solo déjame. Voy a poner acá mi, compartir mi screen. ¿Pueden ver cada presentación? ¿Sí? Sí. ¿Logran ver lo que estoy pasando? Perfecto. ¿Tengo 10 minutos, Raquel? Solo para que me sigan más. Perfecto. Me atrasé un poquito. Pero quería contarles un poquito de la escuela Inquirir. Karina. ¿Qué? ¿Escuchame? ¿Puedes activar? ¿Puedes encender tu video? Sí, no está. ¿No me ven? No, así te vemos mientras hablas. Sí, porque acá está como si tuviera... Espera, un poquito. Acá está como si mi video estuviera abierto. ¿No me ven? Qué raro. ¿Ahora? Sí. Ahora, perfecto. ¿Me ves? Sí, perfecto. Entonces la escuela Inquirir, pasamos por muchos procesos. Como dijo Raquel, fuimos una escuela libre. Empezamos de ahí, de esta creación de un espacio de libre expresión del ser. Pero con el tiempo fuimos percibiendo en nuestro estudio humano que los niños necesitaban un poquito más. Las familias necesitaban un poquito más. La escuela existe hace 11 años, como dijo Raquel. Vivimos acá en una ecovilla. Entonces, acá en Piracanga, en ese territorio, hay muchas personas que viven con una intención de mucha conexión con la naturaleza. Entonces, todos nosotros cuidamos mucho de nuestros residuos. Solo usamos productos biodegradables que hacen bien a las aguas. Tenemos una vida muy conectada con la naturaleza. Entonces, eso es muy la realidad de los niños. Y estamos muy lejanos de la ciudad, como una hora del pueblo más cercano, así que es un poquito ciudad. Entonces, tenemos mucha libertad de experimentación en ese territorio. Podemos hacer nuestros experimentos humanos. Y la escuela es un experimento, ¿no? Quería ya pasar un poquito para nuestra estructura, porque tengo poco tiempo. Tenemos una estructura que tenemos esos valores que decidimos juntos. Entonces, la solidaridad, autorresponsabilidad y gentileza son como la base de la escuela, como ese árbol que pueden ver. Tenemos los pilares que son el autoconocimiento. Es algo que trabajamos que es muy diferencial acá en la escuela. Me siento muy identificada con la colega anterior hablando del autoconocimiento. Esa importancia de validarmos el ser de cada niño, pero a la vez también entendiendo nuestro papel como guías, como guardiones. Tenemos ese trabajo con la comunidad muy fuerte y con la ecología. Entonces, acreditamos que la educación no se da solamente en el espacio de la escuela, pero en toda comunidad. Entonces, los niños, cuando necesitan hacer algo, que, por ejemplo, separan los residuos en la escuela y llevan el residuo hasta el local que los adultos organizan para que ese residuo pueda ser reciclado. Entonces, los niños hacen ese proceso de salir del espacio de la escuela, ¿no? Tenemos también acá una mata muy linda, con mucha naturaleza. Hacemos muchos procesos educativos allá. También tenemos el mar acá, adelante, y un río muy lindo. Entonces, estamos todo el tiempo haciendo que las clases se den en espacios naturales, ¿no? Muy conectados con la naturaleza. Y acá tenemos los saberes que son cómo nos regularizamos. Somos una escuela legal en Brasil. En Brasil, tenemos ese cuidado de trabajar con lo que se hace la base nacional. Y hacemos eso de una forma muy diferenciada, que es por los proyectos. Los niños eligen los proyectos, lo que quieren estudiar, lo que tienen interés. Entonces, la educación se da de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Entonces, ¿qué tengo curiosidad? ¿Qué pasa conmigo? Entonces, yo como niño puedo traer eso. Y el adulto que está ahí con un ciclo de niños los ayuda con la creación de un proyecto. Y no hacemos como planeamos por un mes el proyecto. Hacemos el planeamiento por semanas. Entonces, si el niño, a lo largo del proceso, se descubre otra cosa y quieren investigar de otra forma, el adulto está ahí para estar presente y traiendo un aprendizaje que esté conectado con el sentir del niño. Porque nuestra investigación, vemos que aprendemos cuando tenemos una voluntad, cuando tenemos un deseo también. Entonces, trabajamos con aprendizajes, con las inteligencias múltiples de Gardner. Entonces, vemos como el aprendizaje no es solo lingüística o lógico-matemática. Se pasa en el emocional, se pasa en la relación con el otro, se pasa con mi cuerpo. Entonces, tratamos de traer para el proyecto muchas inteligencias que van a ser trabajadas. Porque ya sabemos que ni todos aprendemos igual. Ni todos tenemos la misma forma de aprender. Entonces, la escuela, creemos nosotros, tiene que ser ese espacio que se aprende de la más variada forma para que el niño pueda desarrollarse y que no se quede ahí sin poder traer su potencia al mundo, su individuación al mundo. Eso es como algo que llevamos muy adelante, que educación se haga de adentro para afuera. Los dispositivos hicimos acá en la copa del árbol, porque son como las hojas. Los dispositivos pedagógicos no son estanques, se cambian. Porque nosotros vemos que lo más importante, nuestra base, lo que creemos como visión del mundo, que trabajamos en el ser, el autoconocimiento, que saibamos de estar en comunidad, que trabajamos en conjunto y que tengamos la ecología, la naturaleza como parte nuestra. Eso es como nuestra base. Pero los dispositivos es como en la práctica, en el día a día hacemos la escuela. Entonces tenemos todos los días un minuto de silencio, los niños hacen una pequeña meditación cuando llegan. Tenemos las asembleas, también somos una escuela democrática, entonces los niños tienen papeles en las asembleas y deciden cómo se va a funcionar la escuela, los acuerdos. No somos una escuela que tiene reglas de los adultos para los niños, pero creamos un espacio donde la democracia va a ser exercida por los niños. Entonces ocupan papeles, se sienten responsables, traen cuestiones del colectivo que no les gusta y discutimos. Entonces van a crear esa inteligencia, que es una inteligencia colectiva que tanto necesitamos hoy. Ahí ya va la tolerancia a lo que piensa distinto de mí, la capacidad de escuchar al otro, de estar en silencio, de proponer lo que nace de adentro. Entonces todo eso se pasa en una asemblea. Tenemos las mediaciones, trabajamos mucho con la comunicación no violenta, entonces los adultos están todos preparados para lidiar con esas herramientas de mediación de conflictos, porque se pasan los conflictos, hacen parte de la humanidad, la tensión, también nos hace evoluir la tensión. Entonces estamos ahí siempre evaluando esa tensión y tratando de dar espacio para que las emociones, para que todo pueda pasar, hacemos autoavaliaciones, los niños todos los días al fin de la mañana, dicen cómo se sintieron emocionalmente, hacemos una rueda, trabajamos con eso también. Tenemos también nuestras evaluaciones, que es un punto muy sencillo, porque no queremos dar una nota, nueve, ocho, trabajamos con evaluaciones discursivas, entonces hacemos todo un proceso de mucho mirar al niño, decimos que es amor en forma de feedback, y vamos ahí diciendo para los niños como yo, que estoy acompañando, lo veo. Entonces es muy complejo y hacemos individualmente con cada niño, le contamos lo que escribimos, y es muy emocionante los niños cuando escuchan nosotros hablando de ellos, se emocionan, wow, soy yo, me está hablando de mí. Entonces es un proceso de mucha sanación y de preencherse de sí mismo, de sentirse, no de darte una avaliación, lo que yo pienso que vos sos, sos nueve, sos ocho, pero te trago todo ese contenido, y en relaciones, porque es un diálogo. Yo voy diciendo todo lo que escribí, porque hacemos con mucho cariño todo, pero el niño tiene relación con lo que está escrito ahí, le puede decir bien, si no es perfecto. ¿Conseguí hablar un poquito? Sí, Karina, justo diez minutitos, muchas gracias por ajustarnos al tiempo, ha sido maravilloso escucharte, esto da para mucho más, y te aseguro que en las próximas jornadas vamos a ver de conseguir más tiempo, para poder compartir. Ahora invito a nuestros oyentes, por favor, que envíen las preguntas por chat, porque tenemos solo diez minutitos antes de dar paso a la presentación del proyecto europeo de Gaia Cool. Yo personalmente tengo una pregunta que lanzar, o tengo dos. Una de ellas, bueno, me ha parecido muy interesante que trabajéis con la comunicación no violenta, entiendo en la escuela de mis padres, creo que es fundamental esta herramienta para poder simplemente como familia intervenir, intervenir y desarrollar un proyecto. Mi inquietud es, ¿cómo estáis organizando ahí en Latinoamérica? ¿Hay alguna red fuerte? Porque es tan grande, ¿no? Latinoamérica. Muy grande. ¿Cómo funciona a nivel de red? ¿Os apoyáis unas a otras? Todavía no hay una red. Creo que hay chiquitas redes, como la de la Escuela Waldorf y otras escuelas. Nosotros conocemos muchas escuelas acá alrededor, hay muchas escuelas alternativas acá, en Bahía, cerca de nosotros, pero todavía no formamos una red. Pero qué bien que me preguntaste eso, me quedé ahora con esa voluntad. Que hace mucho sentido, ¿no? Estar en red. Pero nosotros como es, haciendo, 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 y ahora siento que es el momento de yo poder estar acá, porque tenemos algo muy bien hecho, con mucha base, con mucha experimentación, con mucho estudio, y ahora como es el momento de irse al mundo, ¿no? Y hace red. Claro. Hay un momento al principio cuando iniciamos proyectos, donde estamos en el hacer, ¿no? Hacer, hacer, hacer. Sí, pero llegan momentos como el que estamos viviendo, donde hace falta realmente una unión desde todos los puntos del planeta, y tenemos esta herramienta, como bien dijiste al principio, que nos facilita, como bien dijo Camila, que nos facilita iniciarla. Nosotros en España apostamos fuerte por crear esta red entre todas las escuelas, no entre las escuelas alternativas, que tampoco existen, o las escuelas rurales, que han habido intentos. No, vamos a intentar ir todos a uno, porque se trata de un bien mucho mayor, que son nuestros niños, es el futuro de esta sociedad y de esta humanidad, y pues alguien tiene que protegerlos y cuidarlos, ¿no? Y si no somos los padres y madres, ¿quién vamos a esperar que nos ayuden? Vale, yo también quería invitar a Camila. Sí, que nos comente también cómo está la situación en Colombia, si estáis enredados, tenéis tiempo para estar en red, o estáis también muy inmersos en vuestro proyecto personal, ¿cómo funciona el tema de las redes por allí? Lo que pasa es que siempre hemos estado muy inmersos en la red de Cualdeas, y como Aldea Feliz siempre estuvimos punteando Casa Colombia, que antes era Renace. Entonces para nosotros es vital cinco de las personas que viven en Aldea Feliz o trabajan en Casa Latina, o trabajan en Yen, o trabajan en redes. Digamos que es como una de nuestras fortalezas, y como siempre nos hemos pensado, es así. Entonces, pero no son, digamos que sí, así como dice Karina, tenemos una red de escuelas bosque, y entonces compartimos como contenidos que nos pueden inspirar en la lectoescritura, en la matemática, cómo integrar todo esto de tener un aula viva, pero además siento que nos sentimos muy sostenidos en esta red de Cualdeas y alternativas de vida emergentes. Y ahí hay un gran intercambio. Y en este momento también desde Yen, creo que con Karina nos vimos hace un par de meses, Yen estaba intentando mapear las escuelas propias que están naciendo en las Cualdeas. Entonces yo siento que es que impulso como de documentar, compartir, polinizar, es algo muy activo, que nos empodera mucho. No es como esta idea loca que yo tengo, sino wow, eso está emergiendo en todo el mundo, está emergiendo en varios lugares. Y aún si no son como todavía intercambios muy directos, solo saber que estamos ahí pujando y con ganas y con mucha creatividad es una fuente de energía muy grande. Así es, muy inspirador. Aquí en Europa he tenido la suerte de asistir a algunos encuentros del Yen, del Global Eco Village Network, donde vienen de todo el mundo ecoaldeas y proyectos de permacultura y es realmente muy inspirador. Yo lo recomiendo. El año pasado, el verano pasado, tuvimos que suspenderlo. Iba a ser en una ecoaldea en Alemania y va a estar muy enfocado para chiquis, para familias con niños, pero no era el momento. Así que mientras que esta situación nos impida tocarnos y abrazarnos, vamos a alimentarnos y vamos a seguir. Yo agradezco muchísimo porque sé la diferencia horaria que supone también para vosotros, vosotras estar aquí. Así que bueno, del chat hay una preguntita para Karina y ya pasamos creo que al siguiente bloque. Karina comentó que se formó en Madrid, ¿puedes especificar en qué y con quién? Pregunta Cinta Molina. Yo no, no, Madrid no. Nunca fui a Madrid. Yo tampoco lo escuché, pero... Porque soy de Brasil. Después acá hicimos el Gaia, hicimos muchas, muchas formaciones, comunicación no violenta, Camila habló sociocracia. Vamos haciendo de un poquito todo, ¿no? Y me formé también en educación transformadora, pero todas las instituciones de Brasil, ¿no? Universidades de Brasil. Entonces, no, nunca fui a Madrid. Pero puedo compartir todo si quieren después. Todo bien, Cintia. Gracias. Vale. ¿Cómo vamos de tiempo, Maro? ¿Hay algún minutillo para alguna pregunta más o pasamos al siguiente bloque? Pues hay un tiempito pequeñito para una pregunta, para dos minutitos aproximadamente. Vale. ¿Quieres lanzarla tú, Maro? Yo... Pues yo no las tengo ahora activas. Ah, vale, vale. Vale, vale. Bueno. Pues entonces la miro. A mí a lo mejor, si en un minuto sois capaces, os pediría de... de resumir. ¿Qué le podéis aconsejar a estas familias que están empezando a sentir? me quiero ir a vivir a una cualdea o quiero crear un proyecto educativo acorde con mis valores y organizarme? ¿Dos cosas que recomendaríais a estas familias? Yo diría mucha resiliencia porque es un proceso que no se acaba. Entonces, no es que llegamos a un punto en la educación como de la escuela en Kiri que se cerró, ya está. Es un trabajo, me parece, eterno porque envuelve la evolución de la humanidad. Estamos hablando de nuestra evolución. Entonces, es estar vivo, estar vivo o estar activo. Entonces, es eterno el trabajo. Pero, lo que me mueve es el amor por los niños, ¿no? Ese amor que... que es el amor por la humanidad, por una transformación, ¿no? Por nuestra especie. Entonces, creo que eso es lo que da... recordar eso en aquellos momentos más rígidos, de más dificultad, recordar por qué estoy acá haciendo eso. Porque va a faltar la plata, va a faltar... muchas cosas van a faltar. Entonces, el amor por los niños, recordar de parar un poquito, mirar a los niños, quedar mirándolos, ver aquella sabiduría, aquella espontaneidad, aquella abertura por la vida. Te recordaste vivir un poquito. Entonces, mire a los niños un poquito, se te está dando cortocircuito. te recomiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karina, por esas palabras de aliento y de esperanza. Camila, ¿te apetece unas palabritas también? Yo me caí, un segundo, ¿me repito la pregunta? Sí, 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 a todas estas familias que están viendo ahora de autoorganizarse, a raíz de la pandemia pues ha surgido pues esta necesidad de encontrar otras vías, ¿no? alternativas a lo que nos ofrecen las escuelas, ¿qué les diría a estas familias que están sintiendo esta inquietud de acercarse a una ecualdea o de crear un proyecto educativo autogestionado? Y para mí realmente siento que las palabras de Johanna Macy son las que más me sostienen y es esta idea de que en estos estados profundos de incertidumbre es donde la creatividad florece. Entonces, es como transformar ese vacío de la incertidumbre como desasosiego de humanidad en este potencial de creatividad humana y sentirnos vida generando vida, ¿no? Entonces, como darle forma a nuevas formas es el lugar más privilegiado, más inspirado, más poderoso en el que podemos estar. Entonces, como asumir el otro lado de la moneda de la incertidumbre y transformarla en creatividad y creer que es posible además sentir que toda la vida alrededor del planeta está en este estado de regeneración, bajando nuevas estructuras, te conecta con esta fuerza, ¿no? Porque sí se requiere de una, de creer en nuestro impulso creativo y de creer en qué nuevas formas son posibles, al mismo tiempo que estamos un poco como agobiados de la cagada que somos como humanidad, ¿no? Entonces, ¿cómo transformar el desastrocio en oportunidades? Estamos en la ola del llamado del corazón, que es el llamado de la vida a seguir evolucionando y creciendo. Muchísimas gracias, Camila. Seguiremos en la última parte de seis y media a siete de la tarde hablando de ver cómo podemos tejer esta red nacional e internacional, ¿vale? y seguir en contacto apoyándonos y inspirándonos. Muchísimas gracias, Karina y Camila. Y son las cinco de la tarde. Creo que me toca ponerme el sombrero ahora de Gaya Kul como bueno, coordinadora del programa que estamos viendo de traer aquí a España, un programa de homeschooling con el que trabaja la Escuela Gaya Kul de Estonia desde casi el principio que se creó en el 2014. Me ha pedido Marit, su directora, que hoy haga la presentación por ella porque no puede estar y voy a pasar a compartiros una pequeña diapositiva que creamos juntas para el último webinar. ¿Vale? Comentaros que esta escuela también fue inspirada en la rueda de la sostenibilidad en ese currículum de Gaya Education, de Educación para el Desarrollo Sostenible y desde que se creó en el 2014 fue aprobado y reconocido e incluso subvencionado por su gobierno y claro, tuve la suerte de conocerlo personalmente cuando cuando estuve en el YEN ahí en Estonia hace tres años creo que fue tres veranos o cuatro ya y pues me quedé enamorada de un proyectito pequeñito que conocí, no la escuela grande, conocí un proyecto pequeño en una comunidad que estaba recién creada, llevaba tres añitos donde había solamente cinco niños en una escuelita rural y donde todos los adultos y adultas eran muy conscientes del papel de referente que tenían en el proyecto pero no en la escuela de por la mañana, no todo el día y dijimos bueno, esto es justo lo que queremos nosotros traer aquí a España por el que llevamos años buscando el terreno ideal y simplemente me puse en contacto con su directora en Talín y empezamos el proceso de acercamiento hasta el día de hoy el año pasado mientras que busco el año pasado por fin la directora consiguió una respuesta del gobierno de Estonia y dijo que aprobaba la matriculación de niños y niñas y niños y niñas de España que se hará la petición abrir aquí una especie de sucursal de la escuelita y matricularlos a través de este programa de educación a distancia en la escuela Gaia que nos diera este soporte y este respaldo y el gobierno dijo que sí a mí me sorprendió la rapidez con la que el gobierno pues respondió yo esperaba años y bueno desgraciadamente este año cuando nos hemos puesto a formalizar esas matrículas ya un poquito avanzado este curso pues el gobierno ha venido con otros requisitos que no que no cómo meter el NIE dentro del sistema estonés y piden las matriculaciones o sea las aplicaciones en el idioma estonés así que estamos ahora mismo tanto Gaia Cool como nosotros viendo cómo podemos de cara al próximo septiembre formalizar la matrícula a ver voy a voy a voy a compartir ahora aquí estamos viendo pues eso de cara a septiembre salvar estas trabas legales con las que nos hemos encontrado por suerte ahora porque pensábamos iniciarlo el curso que viene y bueno así tenemos tiempo como dice la directora de ver de aquí a septiembre de buscar la manera abrir vías es lo que tiene yo llevo tres años y aquí sigo muy motivada se ve ahora bien la pantalla completa veis la pantalla ¿verdad? si se podría ver más grande y si no pues tira tira así para adelante vale como puedo hacerlo más grande vale bueno actualmente la escuela de Estonia tiene unos 170 alumnos entre 6 y 16 años el currículo está basado en el plan de estudio nacional de Estonia es como el referente y los principios de Gaia Education hicieron ahí un mix principios de los campos de estudio el desarrollo sostenible el patrimonio cultural tradicional promueve un enfoque holístico para el desarrollo sostenible es justo esto en el que el gobierno de Estonia empezó a enfocarse además justo en esa época entonces tuvo muy buena acogida aquí esperamos que el gobierno de España vea esto también ya después de esta situación que vivimos como una necesidad ¿no? persona completa comunidad completa mundo completo esto es un poco la visión del proyecto aprender haciendo practicando mucho contacto con la naturaleza el cuidado de la tierra principios de la permacultura aprender haciendo bueno pues ahora nos comparte Marit una serie de fotitos cómo funcionan comentaros que en Talín aunque está la mayoría de los niños y niñas porque además en el país la mitad del país está en Talín en la capital la otra mitad está desperdigada pero no en aldeas o sea en pequeños núcleos poblacionales muy pequeños donde hay muy poco acceso a carretera eso fue uno de los motivos por los que desarrollaron dos programas tanto el de educación a distancia como el de homeschooling educación a distancia para familias que a lo mejor no podían ir diariamente y veían de ir una vez a la semana o una vez al mes y el programa de homeschooling para familias que desde el principio decía mira a nosotros no nos viene bien tener que desplazarnos no lo vemos tampoco sostenible ni coherente y prefirieron crear un proyecto más local autoorganizado y como crear una especie de escuela satélite de Gaia de Gaia en Estonia de esta manera toda la burocracia se centraliza en la capital y los pequeños proyectos pueden trabajar de una manera un poquito más bueno más relajada ¿no? pues sabemos el trabajo burocrático que hay que hacer todas las que estamos abriendo escuelas así que nos pareció a mí personalmente me gustó mucho esta fórmula de abrir un primer centro Gaia aquí en el país que pueda centralizar toda esa parte burocrática necesaria y que pueda facilitar la repoblación rural a través de pequeñas escuelitas que trabajan en red ¿vale? este es el modelo que estamos viendo de traer por eso estamos apostando por visibilizar y traer este referente europeo porque es más fácil que se reconozca un programa de homeschooling europeo que uno americano esto nos han asesorado nuestros abogados en Gaia Besat y esta es la vía por la que estamos ahora mismo apostando así que en los próximos meses podréis oír más de nosotros nosotras os recomiendo os invito a a suscribiros a nuestro newsletter para informaros de las últimas noticias que que iremos compartiendo de Estonia sigo compartiendo fotitos en Gaia en Gaia Cool es muy importante también los círculos de la mañana como comentaban también creo que ha sido Karina los círculos bueno trabajan de manera sociocrática los círculos de compartir de cómo nos sentimos que nos apetece el día de hoy y de reflexión a la última hora del día se trabaja mucho en círculo y tienen también un día el día de la semana el project day que le llaman donde pueden elegir quedarse en casa y trabajar en un proyecto personal vale la educación en casa está regulada en Estonia aquí dejo unas anotaciones estas presentaciones las podremos enviar a todos los que os suscribáis a nuestro newsletter para que la podáis ver tranquilamente entonces es posible organizar la educación en casa contaros que ya Gaia Cool tiene matriculados a niños de otros niñas de otros países que no tienen la educación en casa regulada como Suecia y por eso en España estamos viendo esa posibilidad porque en Suecia Alemania y España la educación en casa o la educación en familia no está regulada entonces tenemos que buscar todavía esa fórmula para ver de cubrir nuestras necesidades aquí dejo los enlaces del currículum nacional para escuelas en España para incorporarse al sistema educativo español queríamos resaltar que hasta el cuarto de la ESO incluido no procede a realizar ningún trámite de homologación y convalidación así que para familias que opten por otros modelos educativos que no estén reconocidos que sepáis que en cualquier momento vuestros hijos hijas se pueden incorporar al sistema educativo y todo centro está obligado a acoger a cualquier niño niña en cualquier circunstancia aquí habíamos hablado un poco sí vamos llegando ¿verdad? hemos hablado el tiempo sí vale pues estupendo ya había terminado así que muchísimas gracias paso entonces pasamos a a dar la palabra a Silvia de Iblaso hola Raquel hola a ver ¿has abierto también cámara? te veo sí aquí estoy yo me veo vale muy bien hola hola Raquel hay un poco de eco cuando cuando hablo hay un poco de eco no sé si hay alguien que tiene algo prendido no sé si eres tú bueno me voy a presentar primero y después comienzo vale yo cierro el micrófono para para que para que no haya más ruido simplemente comentar que Silvia viene se está conectando desde Canadá aunque originalmente eres de Colombia Argentina y que vienes de en representación de Gaia Education y nos vas a hablar de todos estos programas educativos tan maravillosos que lleváis tanto tiempo tantos años ¿no? desarrollando y en más de 50 países en el mundo muchas gracias Silvia gracias Raquel y gracias por la invitación a estar aquí bueno mi nombre es Silvia Di Blasio como dice Raquel yo estoy llamando desde Canadá pero originalmente soy de América Latina y estoy trabajando como coordinadora de coordinadora académica y de cursos en línea en Gaia Education hace llevo tres años allí Gaia Education es educación para adultos no para niños es decir nosotros estamos formando o transformando a las personas que van a tener el impacto con las nuevas generaciones y el impacto va mucho más allá de la educación ya les voy a mostrar una un PowerPoint para una presentación para que pueda ver un poco el modelo de Gaia Education y de dónde viene pero les cuento un poco yo trabajo tanto en Gaia Education como en el trabajo que reconecta la red del trabajo que reconecta con Joanna Macy que fue la persona que mencionó creo que fue Camila y bueno esas dos dos líneas están muy entrelazadas y y parte de mi transformación fue precisamente atender a uno de los cursos de Gaia Education que son realmente transformativos cuando cuando te lo tomas en serio Gaia Education es es un modelo educativo que nació de la de la red global de ecualdeas en donde hace muchos años alrededor del 2005 se vio la necesidad de crear crear algo que se le pudiera compartir al mundo y inicialmente en las ecualdeas pero luego se empezó a expandir por todo el mundo crear algo que que fuera más allá de lo que podía ofrecerse a nivel local es decir las ecualdeas estaban haciendo un montón de trabajo como como ustedes han visto ya las presentaciones anteriores a nivel local pero había esa necesidad de compartirlo con el mundo de compartirlo más allá como hacían como hacían eso y así fue como se creó este currículum que está siempre evolucionando que es el currículum de las cuatro dimensiones entonces les voy a compartir la presentación para que se vea un poquito más sea un poquito más visual voy a ponerlo más grande pueden verlo allí Raquel se ve bien si se ve bien perfecto bueno entonces las cuatro dimensiones que en realidad son cinco son la dimensión de visión del mundo la dimensión social la dimensión económica y la dimensión ecológica y la quinta dimensión que no se nombra como dimensión es la de diseño que es la idea de que somos creamos y diseñamos en vez de ser pasivos y aceptar y ser reactivos voy a explicar un poquito más lo de todas estas visiones esto es lo que lo que llamamos la rueda de la sostenibilidad o la rueda en este momento se está nos estamos tratando de ir desde la sostenibilidad a la regeneración porque la sostenibilidad es sostener algo y nosotros más que sostener lo que queremos es regenerar como les dije esto fue nació de las ecualdeas y en las ecualdeas vemos que ya se crean todas estas diferencias en educación en igualdad en igualdad de género comunidades sostenibles alianzas paz y justicia etcétera pero en Gaia Education estamos notando que ha habido una evolución a la gente que atiende a los cursos sobre todo los cursos online pero tenemos cursos también en persona lamentablemente por la pandemia el último año los cursos en persona han sido suspendidos pero el currículum de Gaia Education está alcanzando a gente que está más allá de las ecualdeas estamos viendo la necesidad de incluir todos estos modelos que crean resiliencia en las ciudades y que crean resiliencia en pueblos y en otros espacios incluidos espacios por ejemplo corporativos en donde la gente está empezando a buscar un cambio y el currículum que ven en Gaia Education les da material para ese cambio básicamente nosotros estamos moviéndonos y ayudando a la gente a moverse desde un modelo de diseño que podríamos llamar convencional o degenerativo hacia un modelo no convencional o regenerativo el nivel convencional de diseño generalmente tiene que ver con mucha tecnología técnicas pensamiento fragmentado es reduccionista es cuantitativo y se basa en la eficiencia en hacer las cosas bien pero es muy lineal nos hemos movido desde el convencional como sociedad me refiero nos hemos movido desde el convencional hacia el modelo verde y hacia el modelo sostenible pero ahora queremos pasar hacia el otro lado que es el modelo en donde empezamos a restaurar y a regenerar y en restauración y en regeneración vemos que más que eficiencia queremos buscar hacia lo efectivo hacer las cosas bien como sistema razonar los patrones y ver los patrones que se están creando o la emergencia como estaba hablando Karina antes como las cosas emergen porque no las podemos adelantar estamos trabajando con la vida y la vida no tiene parámetros específicos de cómo van a ser las cosas no podemos predecirlas y mucho menos en esta época y es el trabajo con sistemas vivos no es tan cuantitativo sino cualitativo normalmente cuando se habla de diseño sostenible se habla solamente de los tres ámbitos que es el ambiental el social y económico en donde tenemos cierta convergencia en donde un diseño o un modelo es aceptable es equitativo es viable es sostenible sin embargo ese modelo vemos que tiene un problema es como si fuera un banquito de tres patas tiene la base económica tiene la base social tiene la base ambiental y ya pero si te sientas en un banquito de tres patas como sabemos te puedes caer entonces nosotros queremos crear ese banco de cuatro patas o como vieron en realidad tiene cinco que es el diseño en donde incorporamos la visión de mundo que es la que no está en el modelo tradicional sostenible entonces ejemplos que ustedes pueden ver desde ese modelo más tradicional del banco de tres patas son por ejemplo diseños económicos que están basados nada más en impacto ecológico pero no tienen una idea del impacto que están teniendo a nivel social o a nivel de la visión del mundo diseños que no realizan el estudio de fortalezas oportunidades en la comunidad y que no integran todas las dimensiones se asume mucho que la buena intención es suficiente y por eso vemos que muchos muchos buenos proyectos fracasan porque hay buena intención pero no está la otra parte o no se exploran valores y visión conjuntas e individuales y entonces se lleva a un nivel de conflicto que es insostenible existe una visión unidimensional es decir solamente por ejemplo la restauración ecológica o solamente se ataca o se ve la parte económica o la parte social ok esas son las cosas que vemos cuando utilizamos el modelo que llamamos de tres patas y los resultados es bueno son como ya mencioné los resultados pueden ser conflictos ruptura y mucha movilidad de los miembros del proyecto que puede ser una ecualdea que puede ser un barrio porque puede ser una emprendeduría problemas de subsistencia en donde la parte económica es la parte que sufre más que generalmente eso es uno de los problemas que se han visto en ecualdeas falta de resiliencia en el sistema relación débil o no relación alguna con las comunidades del lugar porque se hace una cosa muy aislada o ser vistos como élites o como hippies Silvia hemos agotado el tiempo para que lo sepas bueno si quieres hablar voy a ir hacia el final más bien para que puedan pasar a las preguntas y respuestas entonces les parece bueno quería hablar más que todos la parte de educación pero muy rapidito nosotros nos basamos en un modelo de desaprender y aprender en comunidad construir los aprendizajes juntos el aprendizaje que sea significativo y aprendizaje para el cambio básicamente en eso consisten nuestros cursos y bueno estoy abierto a preguntas y respuestas voy a eliminar el compartir pantalla lista Raquel si Maro estaba mirando de hacer las preguntas a nosotros dos que estamos en este bloque Maro hay alguna preguntita por ahí pues mira de momento no no ha surgido ninguna pregunta no sé si Violeta voy a abrir otra vez el documento pero por si acaso se actualiza en este minutito si te parece Silvia puedes terminar la última parte que me parecía muy interesante y que has tenido que así que rápidamente presentar mientras que aparece alguna preguntita bueno no lo puedo conversar simplemente sobre todo en la parte de diseño porque como les digo Gaia Education se basa sobre todo en la parte de diseño y en esa idea de que en vez de ser reactivos ante el mundo y o sea de reaccionar ante lo que pasa si bien puede ser malo puede ser bueno pero siempre reaccionamos y pensamos linealmente como vamos a solucionar un problema la idea que queremos crear en los participantes de los cursos es una idea de iniciativa y de crear y de anticiparse pero al mismo tiempo de anticiparse es la anticipación a un mundo que sabemos que es incierto y en donde no sabemos no sabemos cuáles van a ser los siguientes pasos no sabemos cuáles van a ser los resultados entonces la formación en esa resiliencia y en esa capacidad de adaptación a medida que vas caminando y vas creando muy bien Silvia yo personalmente hice un ID de educación en diseño de coaldes me pareció también un aprendizaje una transformación muy importante en mi vida un mes un mes intenso en una ecualdea en este caso lo hicimos en Damanhur ¿podrías hablarnos de otros cursos que ofrecéis porque el formato presencial entiendo que ahora mismo no lo estáis tampoco dando? ¿podrías hablarnos de las personas que quieran formarse en este tipo de educación y capacitarse sobre todo los educadores ¿cómo podrían hacerlo mientras que conseguimos traer esto presencialmente a España que era uno de nuestros objetivos para el curso pasado desde Semilla Montalegre y tuvimos que cancelar finalmente claro sí gracias bueno yo también he estado en muchos EDES y también enseño en EDES aquí tanto en Canadá como estuve el año pasado en Suiza voy primero voy a distinguir los EDES del proyecto o no proyecto el certificado que tenemos que es en línea lo llamamos GETS que viene del inglés que es básicamente el Gaia Education y entonces después es el certificado de diseño para la sostenibilidad no se da como GETS en español pero así es como lo conocemos en inglés los EDES como dijiste tú Raquel son generalmente cinco semanas en persona en una ecualdea y son muy transformadores y una persona puede tener la posibilidad de tomarse cinco semanas y atender a un EDE en persona en una ecualdea realmente se lo recomiendo porque es excelente y es una es un proceso muy transformador sin embargo los EDES precisamente por lo corto no cubren absolutamente todo obviamente sino que cubren es como es como estar sentado en un buffet en donde puedes escoger poquito de cada comida y saber si te gusta y en donde te quieres sumergir más en el futuro pero son extremadamente transformadores y están bien hechos y están basados en el mismo exactamente el mismo currículum que tenemos para el GETS el GETS en cambio son diez meses y que en general se transforman como en un año o año y medio en donde tenemos cuatro cursos cada uno dedicado a una dimensión como les llamamos antes la dimensión social ecológica económica y de visión de mundo y al final hacemos un taller de diseño que es la parte más importante en donde las personas pueden en equipo diseñar algo entonces por ejemplo si hay personas que quieren diseñar una escuela o diseñar una comunidad o diseñar un modelo de emprendeduría pueden hacerlo y los ayudamos a integrar todos los elementos que aprendieron durante las cuatro dimensiones la educación en este sentido es completamente en línea sin embargo hacemos todo lo posible con todas las restricciones que hay en la tecnología y en línea en donde no nos vemos directamente hacemos todo lo posible para incorporar todas las ideas de una educación transformadora y completamente democrática tenemos también ahora un proyecto que está recién empezando no lo hemos promovido todavía porque está en piloto que es la formación de facilitadores es decir personas que quieren enseñar este modelo y que quieren transmitir este modelo más allá y es no tanto acerca de la rueda de la sostenibilidad aunque obviamente está embebida en todo lo que se está haciendo es más hacia cómo facilitamos cómo cómo logramos esa facilitación educación enseñanza que es transformadora que es diferente y que viene desde los participantes hacia afuera más que desde el maestro o facilitador hacia los participantes interesante Silvia no sé cómo vamos de tiempo Maro y si hay alguna preguntita os recuerdo a todos los participantes que por favor por el chat nos podéis hacer llegar todas las preguntitas quedan dos minutillos para empezar el otro bloque si hay alguna preguntita más y si no podemos seguir y aprovechar en la otra parte si vienen más preguntas vale pues hay una pregunta sobre dónde ver los cursos si hay una pregunta ahí donde dónde ver los cursos no sé si puedes poner otra vez el enlace de Gaia Education si lo puede poner alguno del equipo que yo creo que estaba más arriba mientras que vale Silvia pues nos vemos si quieres en la última parte de la reflexión donde podamos ya hablar de cómo podemos crear esa sinergia para que podamos hacer viable aquí en España que esta educación y esta formación llegue llegue al máximo de profesionales de la educación porque el cambio se tiene que dar desde todos los sectores desde la familia los educadores y vemos imprescindible tanto el desaprender como el formarnos gracias gracias Raquel nada más quería decir que la formación está no solamente en inglés porque van a ver que el website está sobre todo en inglés pero si van arriba está también en español y en portugués aunque los cursos se ofrecen en esos tres idiomas por ahora gracias muchas gracias vale pues está damos la bienvenida al tercer bloque para hablar de proyectos de emprendimiento que ya está materializando el cambio aquí en nuestro país pasamos un poquito a la parte más nacional y paso a a presentar una una pequeña presentación de diapositivas que voy a pasar muy rápido porque no tenemos mucho tiempo para hablaros de los proyectos que hemos estado emprendiendo desde nuestra asociación desde el 2014 que la abrimos también embarazadas ¿no? nuestro hijo ahora tiene cinco años ya de nuestro hijo nos dimos cuenta que era el momento ya de materializar el cambio antes estuvimos muchos años también viajando y empapándonos de otras experiencias pero en el 2014 decidimos bueno yo volver a Málaga el lugar donde nací después de dar muchas vueltas y crear aquí un proyecto de vida y por supuesto la responsabilidad que tenemos cuando somos madre y padre pues nos obliga a los que queremos ser coherentes con nuestros principios a materializar ya nuestro sueño a lo que lo que hemos venido a hacer ¿no? y y bueno paso paso a compartir creo que lo tengo aquí a ver aquí vale se ve ahora está cargando ¿verdad? espera que la presentación está al final ahora a ver si perdonad no la tenía preparada la de esto va al final el impulso como comentábamos de crear esta asociación en Málaga que trabaja sobre todo en el ámbito regional aquí en Andalucía fue el agua ver el problema de la desertificación que estaba cada año pues ganando terreno y nos formamos en en retención de agua en paisaje en Tamera una ecualdad en Portugal con más de 170 familias y que a raíz de trabajar el tema del agua han creado un biotope de sanación y bueno de cada uno de los proyectos que fuimos visitando nos fuimos inspirando para desarrollar el modelo de Iquigaya de Ecoaldea que os vamos a compartir nacimos con esta visión de regenerar nuestro entorno natural y crear un futuro resiliente fomentando el desarrollo de asentamientos humanos sostenibles y una red de apoyo mutuo la economía circular y crear biotopos de sanación este concepto nos enamoró y es el eje transversal de todo lo que hacemos por supuesto la repoblación rural porque incluso aquí cerca de la costa ya sufrimos el problema de la despoblación hay sitios maravillosos a 20, 30, 50 minutos de la costa que están realmente despoblados sin niños cerrando un montón de escuelitas rurales y empezamos a desarrollar este modelo de comunidad de aprendizaje inspirados tanto en la rueda de la sostenibilidad que ha estado compartiendo Silvia como en la escuelita Gaia Kul que os comentábamos en la escuelita claro Gaia Kul de Estonia porque traer un proyecto educativo con estas bases que sentimos que es la dirección que necesita ahora mismo que necesitamos ir para regenerar el planeta que ya sea reconocido en otro país pues nos abre muchas vías a la hora de traer aquí un proyecto reconocido incluso subvencionado en Estonia el gobierno subvenciona dos tercios la cuota de la familia por lo que solo tienen que pagar un tercio de manera que se hace muy accesible y este tipo de educación deja de ser elitista bueno nosotros nos enfocamos en temas de reforestación regeneración de suelo hacemos cursos fomentamos el tema del slow turismo que le llamamos a través de de pequeñas salidas a proyectos que gestionamos donde le enseñamos a los participantes pues como funcionan los diferentes proyectos en temas de retención de agua bosques comestibles y a través de la organización de mercado hasta el año pasado pues estábamos estábamos tejiendo esa red más bien local y regional desde el año pasado pues nos ha tocado enfocarnos en otros ámbitos utilizar esta herramienta que tenemos aquí en internet para seguir tejiendo la red porque es es muy necesario en estos momentos entonces este es el área de enseñanza y educación que os comentamos con la que iniciamos la comunidad de aprendizaje Gaya con una asociación donde están uniéndose cada vez más familias y niñas en un entorno rural estamos en un espacio en transición de momento llevamos tres años y viendo de viendo de crecer a un proyecto autogestionado en un lugar seguro como en propiedad porque aquí en las zonas costeras hay muchísima especulación con la tierra en el momento que tienes lugares donde se puedan cultivar aguacates y olivas pues la tierra pasa a ser un mero para especular una mera moneda de especulación y bueno este es el origen de la idea la identificación del problema es el contexto internacional de despoblación de emergencia climática y crisis sistémica esto ya lo escribimos hace varios años y ahora ya se ha hecho por lo menos consciente en la mayoría de la población a nivel nacional pues el problema que tenemos y que vemos de que el programa educativo español es muy directivo y está obsoleto con el mayor índice de abandono escolar los índices hablan por sí solos y el dato de que en los últimos años se han multiplicado las escuelas alternativas por el país según el directorio ludus ludus.org podéis ver más información hay más de 800 proyectos educativos de pedagogías vivas y activas bosquescuelas montessori bueno de todo tipo ¿no? están viendo emerger ¿no? esas nuevas demandas que tenemos las familias y el problema pues el problema principal que tenemos en nuestro país es que la educación alternativa es muy elitista y está legal no hay una regulación de la educación en casa y vemos en esta declaración de pandemia una oportunidad gracias a este contexto de pandemia podemos decir que se ha abierto un marco legal que nos permite ejercer este derecho ¿vale? y estamos trabajando desde Calla Besat que es una plataforma nacional con familias y educadores psicólogos pedagogos a nivel nacional que podéis visitar para ver qué servicios más ofrecemos además de asesoramiento didáctico legal y acompañamiento a la educación especial ¿vale? y el problema de la ausencia de comunidades de aprendizaje reales el tema burocrático también por el que tienen que pasar las escuelas rurales que quieren convertirse en comunidades de aprendizaje daría para otra jornada y las fuentes de inspiración como comentaba la asociación Gaia Education y esta primera escuela Gaia en el mundo además nos nutrimos de un montón de proyectos y ecualdeas que hemos ido visitando y conociendo Mandala ya lo conocéis a la mano de nuestra compañera Silvia este es el curso que hice que transformó también nuestra vida como familia que recomiendo y por la cual he podido abrir este proyecto educativo alineado con los principios de Gaia la escuelita Gaia con las características que os hablé en la presentación anterior ¿vale? en el 2018 nace este proyecto como os comentaba para cubrir la necesidad de las familias que prioriza la educación de sus hijos los valores comunitarios la sociocracia la comunicación no violenta la educación medioambiental y emocional ¿qué dificultades nos estamos encontrando? pues bueno la dependencia de las economías de las familias interesadas la precariedad laboral y la vulnerabilidad esto es un es un común denominador en todos los proyectos alternativos que iniciamos en este país porque el derecho de de abrir un centro educativo que supone que lo tenemos todos los españoles en realidad este derecho lo ha ido ejerciendo en las últimas décadas la iglesia y la empresa privada porque hacen falta buenas cantidades de dinero hablamos a veces de millones y de salvar un montón de trabas administrativas para abrir un colegio en este país así que estamos viendo de crear sinergias con proyectos internacionales como Estonia con la institución Gaia Education para poder traer esto y hacerlo accesible a las familias está el problema de que estos proyectos educativos alternativos tienen que poner unas cuotas básicas y normalmente las familias no se lo pueden permitir y pues no hay recurso humano y económico y no hay cursos de capacitación subvencionados sobre educación y menos sobre educación en sostenibilidad algo por ejemplo que en Estonia sí se está promoviendo mucho desde el gobierno y hay mucha vulnerabilidad a esto hay que añadir que el español la española media piensa que la educación tiene que ser gratuita porque como paga impuestos hay como una resistencia a la hora de participar de este tipo de proyectos porque la educación debe ser gratuita ¿no? entonces bueno es un esfuerzo muy grande por todos los ámbitos para llevar a cabo estos proyectos y bueno como antropóloga que está estudiando este sector tengo que deciros que la mayoría de los proyectos mueren en los 3-4 primeros años después del ingente esfuerzo que que lleva poner en marcha un proyecto autogestionado con familias bueno nuestra visión vale nuestra visión pues crear un centro de Inspira San Acción que le llamamos una academia de permacultura inspirada en estos principios es una escuela de vida para todas las generaciones interdisciplinar y multicultural intergeneracional donde se des intercambio esta presentación la podré compartir a todos los que a todos los inscritos en nuestro newsletter de Semilla Montalegre y de Gaya Besat vale y paso brevemente a comentaros el proyecto de cualidad que no puedo compartir mucha información porque ahora mismo todo es confidencial hasta que se firme o sea hasta que firmemos ya en la compra pero si todo va bien estamos en ese proceso ahora mismo de apertura a colaboradores a inversores a pioneros que quieran unirse pues iniciaremos en septiembre la segunda fase de la comunidad de aprendizaje damos ya por por vencida esta fase piloto y iniciaríamos en una fase ya de bueno un poquito más de establecernos como una escuela esperamos que sea una escuela internacional apoyada con este apoyo de Estonia y Cayacul y si no pues será una escuela internacional y si no una escuela rural veremos la manera vale conseguir inversionista ahora mismo es fundamental nos falta todavía un poco de dinero para poder empezar la negociación con la dueña así que estáis bienvenidos a conocer más del proyecto si tenéis ganas de apoyarnos es un modelo lo que facilita mucho la participación por un mínimo de tres años y poder recuperar el resto del dinero si ves que no es tu lugar o necesitas el dinero vale y empezaríamos con la primera fase con tres grupos de edad de dos a seis años de seis a doce y de nueve a doce también si todo va bien a medio plazo la soberanía alimentaria y energética conseguir la homologación española por supuesto y esa red nacional para nosotros esa red nacional es fundamental en estos momentos y lo dejo aquí de Gaya Besat podéis ver más información en gallavesat.com estos son los servicios que estamos emprendiendo este año todavía requiere de mucho trabajo voluntario así que os animo a apoyarnos de alguna manera sí brevemente que para nosotros el Kigaya viene de Ikigai es el propósito de vida con el que nacemos vivir en comunidad sentirnos útiles y estar siempre ocupado en aquello que nos gusta siguiendo un propósito de vida trae la felicidad se ha demostrado que en Okinawa la región donde hay más longevidad del mundo este es una de las razones es un concepto filosófico japonés que nos enamoró y que bueno viene a encontrar ese equilibrio entre lo que amas hacer lo que haces bien y por lo que te puedan pagar lo que necesita el mundo y por lo que eres bueno encontrar ese Kigai ese equilibrio es fundamental y acompañar a los niños a que no lo pierdan porque todos los niños y niñas nacen conectados con este Kigai nuestro proyecto educativo se basa en esto en acompañarles en ese proceso de desarrollar sus dones y talentos biotopo de sanación es un modelo que vamos a exportar en el momento que podamos ya abrirlo al mundo y bueno os invitamos a participar muchas gracias Raquel hay algunas preguntitas no sé si las hago ahora si hay tiempo vale hay por un lado una pregunta que hace como si tenéis previstas fechas de visita en Semilla Monte Alegre para poder visitaros y después bueno contéstame esa porque la otra tiene más ok vale bueno estamos la verdad que a tope y normalmente la mejor fecha para visitarnos es unirte a una excursión de los viernes un slow una excursión slow que le llamamos donde los madre y padre y personas interesadas se pueden unir pero estamos intentando reducir el ritmo también y el autocuidado de la familia así que esperamos contar con más tiempo el verano el verano creo que sería el mejor momento sí sí Maro ok bueno mira también han hecho una pregunta que habla de cómo podrías explicar que con esta situación legal como esta situación legal nos permite hacer home student porque bueno decía que no lo entendía porque permitir lo que es permitir ponía como puntos suspensivos sí sí bueno esto daría para otra jornada y ya hicimos una en la que hablamos de esto y tenemos pendiente lo digo ya aquí una con un abogado que nos acompaña en Gaya Besat y en este proceso de constitución de la ecualdea y de todos los contratos la parte burocrática para crear un camping y invitar a participar a personas pues requiere mucho mucho tema administrativo tenemos un abogado maravilloso que se llama Javier de Granada que invitaremos próximamente para hablar de este tema en concreto resumidamente la educación en casa no está regulada y no hay ninguna varita mágica existen proyectos que ofrecen programas de educación a distancia por ejemplo en América Clonlara está West River y estos son proyectos no europeos y nos dijo bueno diferentes abogados que hemos consultado que lo suyo sería crear ese primer centro Gaya esa primera escuela Gaya aquí desde donde podemos impulsar este programa de homeschooling para que tenga más respaldo porque a día de hoy lo que te da es un respaldo a nivel individual a nivel de Andalucía ya que tenemos muchos seguidores de Andalucía tenemos el decreto valor AME con V que es un copia y pega del decreto valor que en el País Vasco lleva más años funcionando además también hay otras comunidades donde tienen un decreto parecido concretamente en Andalucía el decreto valor AME en el artículo 20 dice que cualquier familia que demuestre que está dándole una educación individual individualizada a su familia pues se cerrará el expediente conocemos somos conscientes de conocedores de casos en los que han demostrado que están dándole una educación por supuesto individualizada aunque no esté homologada se cierra el expediente y esto es ahora mismo a donde podemos llegar en nuestro país con esta situación esperemos que a través de esta vía se nos han venido ideas hablando esta mañana de ese foro que han abierto para el tema de la despoblación que podamos hacerle ver a la institución a la administración que el fomentar el desarrollo de proyectos educativos alternativos y asentamientos humanos sostenibles en torno a ellos es una vía que de win-win para todos ¿no? de ganar-ganar para todos y todas y yo creo que tenemos un buen argumento tenemos muchos ejemplos que traer de proyectos que están ya demostrando que gracias a la instalación de ese proyecto hay un reclamo real de hecho aquí en nuestro entorno estamos ahora mismo entre dos y tres municipios de ver dónde vamos a realmente a posicionarnos a comprar y estamos en ese proceso de negociación y los alcaldes nos quieren nos quieren porque es un reclamo el que comentamos un proyecto donde hay 15, 20, 30 familias involucradas eso es un crecimiento económico va a favorecer la creación de empleo que es lo que necesita el campo en las zonas rurales así que espero haber respondido a tu pregunta Maru si hay alguna otra cosita por ahí pues mira no hay ninguna pregunta pero a mí me ha emitido una así que ya voy a aprovechar aquí mi pantallazo te preguntaría cómo sería un día un día en Semilla Montalegre no sé cómo me imagino yo desde el inicio hasta el cierre no sé cuántos niños o cuántas niñas tenéis no sé si me puedes contar un poquito para imaginarme eso me apetecería quedan como 5 minutitos para pasar lo que 4 que ya con eso vale 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 bueno pues como decía estamos en un espacio en transición hemos pasado desde la pandemia procesos de todo tipo pero seguimos en pie soy conocedora de muchos proyectos que han tenido que cerrar pero nosotros como lo hacemos en realidad porque en lo que hemos venido a hacer y es por nuestro hijo pues aquí seguimos ahora mismo tenemos solamente 8 8 niños y niñas hemos pasado de tener 13 15 19 este curso ha sido un poco una locura y mucho mucho que hacer con las restricciones pero hemos seguido aquí viendo de cubrir esto sí que teníamos claro nuestras familias era que queríamos este curso no nos iba a pasar como el curso pasado de que sufrimos de un marzo a un mayo aislados aquí hubo restricciones bueno ya lo sabéis en el país que no nos permitía ni como familia pasear por la playa con nuestro hijo nos llamaban la atención una vez entonces bueno ¿qué es un día en nuestra escuelita? bueno iniciamos siempre con un círculo de bienvenida de donde compartimos cómo estamos para sentir y chequear un poco cómo llegan a los chiquis y las chiquis y hacer ahí propuestas siempre traemos alguna propuesta que si vemos que es bien acogida pues el grupo de niños que la acoja pues se une a esa actividad también dejamos que merja en el grupo qué es lo que le apetece hacer pintar dentro de tenemos propuestas ahora mismo estamos funcionando tres días y lo estamos llevando a cabo por la tarde por varias razones y como actividades extraescolares para que se puedan unir y mientras que estamos en este proceso en transición de ver cómo afrontamos el tema de la legalidad y los lunes tenemos permacultura y música de la mano de mi compañero Daniel que es un músico suizo permacultor también ahora mismo se dedica a la permacultura pero en realidad bueno ahora lo vemos entrando aquí él es contrabajista y bueno está a tope aquí con la permacultura estamos creando de hecho esta academia de permacultura porque hay un reclamo impresionante o sea estamos desbordados de trabajo viendo de formar a gente es una profesión de futuro lo digo ya cada vez más familias sobre todo tenemos muchas familias extranjeras que viven en el campo y quieren gestionar los recursos de manera más sostenible recuperar agua de la lluvia crear su pequeño bosque comestible así que os animo a conocer un poquito más sobre permacultura hay un montón de cursos ofreciéndose en el país también podéis venir con nosotros si estáis cerca y bueno los miércoles tenemos un poco lecto escritura diferentes propuestas viendo lo que necesita el grupo propuestas artísticas y los viernes la propuesta siempre es bosqueescuela los viernes nos vamos es momento de cohesión también con las familias pueden acompañarnos las familias pueden venir también familias de de fuera que no pertenecen al proyecto a compartir y a sentir y vemos de de encontrar lugares pues donde podamos aprender todo tanto los tanto los educando como los educadores y las familias que acompañan o sea visitamos muchos proyectos de los que gestionamos de permacultura que aprenden de retención de agua de gestión de aguas residuales en cada lugar se aprende de algo ¿no? y bueno a nosotros nos encanta los viernes pues gracias Raquel por contestar de momento no hay más preguntas no he visto así por el documento que haya más así que si quieres pues podemos seguir con el bloque 4 vale bueno sí para terminar que me han preguntado por la mañana el tema del camping como lo estamos planteando para encontrar este resquicio legal que nos permita hacer asentamientos humanos sostenibles en el campo bueno comentaros que son 10 años de recorrido buscando tierra hablando con alcaldes con arquitectos con abogados en diferentes tierras hemos visto de intentar iniciar proyectos y finalmente cuando hemos ido invitando a más personas a unirse se ha corrido un poquito la voz y han aparecido de repente muchas veces extranjeros con más capacidad económica y han han comprado estas tierras vale entonces en estos momentos no podemos compartir mucha información del lugar si del modelo si de la estrategia porque esto si queremos que se que se disemine o sea como se replique como champiñones tenemos un arquitecto que ha estado trabajando en la Junta de Andalucía muy conocedor de las leyes que está emocionado desde que conoce nuestra estrategia y dice que de la Junta de Andalucía están muy receptivos para porque son muy conscientes de que el campo en Andalucía está bloqueado está solamente como dice él contemplado para cultivar patatas y hacer plantaciones de olivo entonces todo lo que salga de ahí es como un mundo intentar conseguirlo y los que consiguen hacer emprender proyectos en zonas rurales porque vienen con grandes capitales tienen contactos y mucha constancia se trata también de estar ahí al pie del cañón y bueno el modelo del camping bioclimático creemos que es un modelo en estos tiempos donde la gente anda un poco buscando el lugar un modelo que permite a la familia venir probar un curso académico probar tres meses pues si tienes tu propia caravana pues tienes ahí un espacio que puedas alquilar o puedes alquilar alguna cabañita de las que vamos a ofrecer a partir de 2023 porque todo esto pasa por un proyecto de actuación vale quien no esté familiarizado con estos términos presumidamente un proyecto de actuación implica es lo que hay que hacer sí o sí si tú quieres emprender un proyecto en el campo hoy día vale a no ser que haya algo construido y te dejen rehabilitarlo cualquier ladrillo más que quieras poner en este caso nosotros no queremos poner ladrillos pero es un hablar nosotros queremos crear otro estamos planteando otros modelos sostenibles por supuesto el chip bueno todo esto podéis encontrar más información en nuestra web en semillamontalegre.org tenéis una sección donde pone coaldea y ahí hemos adelantado un poco de la información que ya podemos compartir así que creemos que este modelo puede ayudar a muchas a muchos entornos rurales a encontrar la manera de que más familias se vengan cerca de ese entorno de ese proyecto educativo que es hay otra pregunta aquí Raquel así última que que me la han lanzado que a ver si tú la entiendes un poquito porque habla dice sobre las propuestas es para el grupo entiendo ¿no? o es más a nivel individualizado y dice me refiero si cada uno va eligiendo lo que necesita o quiere o es dentro de una actividad grupal vale supongo que se refiere a la propuesta que hacemos a los chiquis en nuestro proyecto no somos nada directivos o sea siempre vemos de ofrecer dos y tres propuestas y si no les interesa pues pueden hacer lo que simplemente les apetece hacer ellos deciden y ellas deciden con quién quieren aprender y qué quieren aprender sí que es verdad que nuestras propuestas pues son muy interesantes la de los lunes en el huerto ir a cosechar ir a sembrar y siempre encontramos la manera de pues de invitarles a participar ¿no? pero siempre los más mayorcillos siempre pasa ¿no? que a lo mejor les apetece hacer otras cositas así que bueno vamos muy en la línea de la escuela libre por supuesto cada vez viendo de crear más estructura creemos que es importante que haya pues que haya esos esa constancia también ¿no? les da seguridad a los niños y las niñas saber que por la mañana hay un círculo de bienvenida el círculo de comida siempre la comida es fundamental en nuestro proyecto desde el principio nadie puede traer nada porque todo bueno además que tenemos un huerto escolar que bueno que tiene bastante abundancia para el proyecto para nutrir el proyecto educativo y a nuestra familia pues queremos evitar esto los antojos ¿no? el que vean otras cosas y el compartir sobre todo queremos favorecer el compartir desde una olla de un plato y y por eso nos reunimos en círculo para comer y hacemos un círculo final ok Raquel pues por aquí de momento a menos que me digan algo más ya podemos pasar al siguiente por el tiempo ya también lo hemos concluido o sea que muchas gracias vamos bien vamos bien sí por aquí en el chat había leído que que por qué no hemos que estaría bien dar más tiempo a cada bloque pero es que queríamos al máximo queríamos visibilizar el máximo de experiencia y ya tendremos tiempo en la siguiente jornada gracias por vuestros comentarios nos los podéis dejar hacer llegar por ahí por el chat que tomaremos nota y ahora sí me gustaría dar la bienvenida a Javier Herrero fundador de ambiente educativo ojo de agua y referente en nuestro país de un proyecto un ambiente educativo como llaman que que lleva 23 años funcionando de manera no directiva donde los niños aprenden de manera autodirigida y bueno Javier te paso paso la palabra me ha quedado congelada la imagen se me oye y se me ve yo te escucho si Javier yo te escucho perfecto muy bien muchas gracias por la oportunidad de de invitarnos a participar en este evento daros las gracias también a todos los que estáis organizando a los que se ven y a los que no se ven ¿no? y gracias también a todas las personas y los proyectos que están compartiendo sus experiencias y gracias también a todas las personas que que se han interesado por este evento en el que bueno pues están vinculados por un lado ciertos modelos de educación y libertad y vinculados al cuidado del planeta y de la tierra ¿no? que es un poco parte de nuestro de nuestro funcionamiento y de nuestra digamos en en ojo de agua así que muchísimas gracias muchas gracias voy a compartir pantalla vale vale voy a compartir pantalla a ver si se me da bien sí bueno al principio cuando Raquel me habló de hacer una presentación pues pensé que pensé que podría presentar de manera muy sintética que hacemos en ojo de agua de hace 21 años en que consiste nuestro planteamiento de educación de escolarización socializada cómo participan las familias qué impacto tenemos en el territorio y en la comunidad que nos circunda cómo es el proceso de vincular educación y permacultura pero bueno pues he preferido empezar con una imagen no sé cómo puedo pasar la imagen a ver parece que no sí sí te vemos lo que pasa que se ha salido de la ah sí ahora pantalla completa Javier ahora yo no yo no te estoy escuchando no sé si los compañeros y compañeras escuchan Javier te vamos a quitar el vídeo de tomar conciencia del todo del que somos parte y del que interdependemos que quizá es hoy uno de los desafíos más importantes que tenemos por delante los seres humanos y que de esa concepción derivan consecuencias de gran calado para nuestra manera de ser y de estar sobre el planeta tierra voy a mostraros a continuación una serie de imágenes porque nos hemos preguntado si hay alguna relación entre estas dos series de imágenes la primera incluye la desertificación que producimos para alimentarnos o el envenenamiento de la tierra en la que vivimos o la gran extinción masiva de especies que se está produciendo y aprovecho aquí para decir que el 80% de la biodiversidad del planeta está en el 20% del territorio y que este 20% del territorio está gestionado por culturas primordiales esto significa que tenemos algo que aprender como civilización la segunda serie de imágenes incluye la insatisfacción de las necesidades emocionales de los niños quizá un modelo de educación convencional que está alejado de sus intereses verdaderos o no solo en la escuela sino también en el conjunto de la sociedad bueno hace 21 años nos preguntamos si estas dos ideas estaban relacionadas la salud el cuidado emocional de la infancia y el desastre ecológico que estamos perpetrando como humanidad nuestra hipótesis es que sí que hay una relación y creemos que es muy importante tenerla en cuenta porque podemos acudir al rescate del ecosistema y utilizar para ello el importante papel que puede tener la educación y sin embargo utilizar la misma estructura que hoy en día está alienando a la infancia y así montar pues toda una nueva versión del sistema educativo industrial basado en la planificación milimetrada en el aprendizaje forzado basado en lo cuantitativo y apoyado todo esto en esta ocasión en el ascendente valor en toda la sociedad de la sostenibilidad y entonces pues si esto es así podría suceder lo que ha sucedido en tantas otras ocasiones anteriormente y es que logramos resultados los resultados contrarios a los que queremos producir y esto sucede también en el campo de la educación cuando a los niños demasiado se les obliga a compartir o cuando se obliga a leer a los niños porque es muy importante aprender a leer y cuando forzamos estos aprendizajes lo que sucede es que lo que producimos es un rechazo a la experiencia de aprender porque estamos confundiendo los fines y los medios esta destrucción del ecosistema este envenenamiento del suelo que nos alimenta la extinción masiva de especies el ignorar las necesidades emocionales de los niños y las niñas la obligación de aprender obligación entre comillas las galopantes tasas de depresión juvenil o la violencia en las escuelas y en la sociedad en general son solo síntomas a ver que no me pasa la imagen no sé por qué a ver perdón pero algo sucede ahí son solo síntomas decía meros síntomas que junto a otros muchos síntomas responden a tres fracturas fundamentales que está sucediendo en nuestra civilización y que están interrelacionadas entre sí es la fractura ecológica que podríamos resumirla la fractura social yo contra el otro y la fractura espiritual yo contra mí mismo cada una de estas fracturas es causa y consecuencia de las otras en el ámbito de la educación los síntomas o algunos de los síntomas pueden ser en la fractura ecológica un síntoma es que las escuelas viven de espaldas al ecosistema son energéticamente insostenibles en su consumo energético también y en su consumo de recursos en el propio diseño del currículum en ocasiones también en sus valores convivenciales tanto entre humanos como en la inclusión de lo no humano otras especies en el ecosistema escolar en la fractura social uno de los síntomas más evidentes es el incremento de las tasas de violencia que veíamos anteriormente y en la fractura espiritual el síntoma más significativo y muy acentuado en el último año es la sensación de vacío existencial las depresiones el deterioro creciente de la salud mental de la infancia y sobre todo de la juventud lo que hemos venido a llamar pandemia mental y social de la infancia y la juventud estos síntomas están basados en ciertas estructuras esta estructura es la educación la institución escolar tal como la conocemos y esta institución escolar esta estructura está soportada por ciertas creencias ciertas creencias que a fuerza de repetirlas se han convertido en dogmas y por tanto al final creemos que son verdades auto-evidentes la más importante de ellas es el dogma de que si no fuerzas a los niños a aprender estos no van a aprender y entonces van a perder múltiples oportunidades en la vida estos dogmas finalmente están sustentados en una cierta cosmovisión y es la cosmovisión materialista y la clave es que mientras no transformemos esta cosmovisión no se van a transformar nuestras creencias y mientras no se transformen nuestras creencias no se van a transformar las estructuras y mientras no se transformen las estructuras vamos a seguir sufriendo los síntomas que estamos viendo la cosmovisión fundamental que está produciendo estos síntomas puede resumirse en una idea fundamental que es que la materia está en el centro de la vida es la visión newtoniana del mundo que impera desde el siglo XVII en occidente fundamentalmente y en todos los lugares es una visión que requiere necesariamente de la fuerza para producir evolución y cambio como si de una partida de billar se tratara pero hay otras cosmovisiones en las que no es la materia la que está en el centro de la vida sino que es la conciencia la que está en el centro de la vida y en esas cosmovisiones no es necesario aplicar la fuerza para que las cosas sucedan entre ellas está el paradigma de la complejidad la teoría del caos las propiedades emergentes que está descubriendo la ciencia el paradigma de la incertidumbre de la interdependencia del universo inteligente hace 21 años comenzamos nuestro trabajo en ojo de agua con la convicción inconsciente de contribuir a la creación de un nuevo paradigma en el ámbito de la educación procurando integrar el respeto por la singularidad de cada ser humano individual y combinarlo con el respeto por la singularidad de las otras personas creando un modelo relacional que pueda promover un modelo de convivencia que escuche la voz de todas las personas y que nos permita llegar a la mejor solución posible para vivir juntos y todo ello lo no humano de quien tanto interdependemos y a quien tanto hemos ignorado que casi como si la humanidad fuera un un adolescente egocéntrico que aún no tiene la madurez suficiente para cuidar de su propia madre la madre tierra cuando cuando te adentras en esta experiencia educativa radicalmente nueva de aprender a no forzar las cosas sino el explorar el que las cosas sucedan pues nos encontramos que las cosas suceden y que suceden cosas maravillosas y otras no tanto si tenemos que ser sinceros ¿no? porque la vida es dual y no hay luz sin sombra no hay día sin noche no hay primavera sin invierno no hay vida sin muerte bien a continuación os voy a mostrar algunas de estas cosas que han sucedido a lo largo de estos 21 años todas ellas han sido voluntariamente voluntarias perdón quiero decir han surgido de la iniciativa y de la decisión de niños y jóvenes y han sido acompañadas al mismo tiempo y apoyadas por adultos con el desarrollo de los intereses de los niños por ejemplo este es un grupo de personas que está participando en un proyecto experimental de tres años de duración todavía está en curso estamos en el segundo año y es la la hemos llamado la estación experimental Sileia es una parcela con 60 almendros y bueno pues en nuestra zona nos dimos cuenta de que hay una orden administrativa que viene de la Unión Europea y que cae en cascada gobierno nacional y autonómico para deforestar 3,14 hectáreas de almendros cada vez que se encuentre un almendro que alberga una bacteria que se llama Sileia fastidiosa y que produce que el almendro muera cuando esto lo hemos compartido pues este grupo ha decidido probar una hipótesis y esta hipótesis es que para solventar este problema no es necesario exterminar los almendros sino que si el suelo contiene suficiente materia orgánica alimento vida y biodiversidad los almendros pueden mantenerse sanos aunque alberguen esta bacteria que se trata de encontrar un equilibrio y no un enemigo que es la típica reacción de la delismo con la pandemia que hemos o que estamos viviendo aún este otro proyecto también duró tres años aunque ya está concluido y es un proyecto en el que se involucraron trece chicos y chicas que construyeron con sus propias manos una cúpula geodésica de 25 metros cuadrados y dos metros y medio de altura claro que no lo hicieron solos contaron con apoyo de profesionales de la vía construcción con madres y padres con experiencia y sin experiencia en obra aquí aprendimos todos juntos aprendimos matemáticas física destreza manual criterios de bioconstrucción trabajo en equipo comunicación no violenta perseverancia compromiso bueno muchos aprendizajes algunos académicos y otros no académicos aquí hay otra historia es la historia de este chico Carlos que un vecino le regaló una moto vieja y pensó que igual podría restaurarla se juntó con otros chicos y junto con un padre que no era mecánico pero que se definía a sí mismo como un apasionado motero pues lograron dejarla como nueva y funcionando al poco de llegar a Ojo de Agua descubrimos que vivíamos al lado de un vertedero literalmente las chicas han estado durante todas las semanas de las dos últimas temporadas retirando todos los residuos visibles desde botellas hamacas plásticos pasando por hornos lavadoras frigoríficos y todo tipo de objetos inclasificables arrojados a la tierra desde hace más de medio siglo en la imagen podéis ver uno de los cargamentos con más de 300 kilos de metal para vender a la chatarrería y que con el grupo y con ese dinero el grupo compró material para seguir su función para seguir limpiando o este otro grupo que ha descubierto que potenciar e incrementar la biodiversidad del ecosistema podía ser una estrategia muy útil para limitar la difusión de esta plaga de la que os he hablado de la sileia fastidiosa que no solo afecta al almendro sino que afecta a 300 especies vegetales distintas pero en nuestra zona especialmente al almendro este grupo de cuatro chicos junto con un padre que es biólogo ambiental David le veis vestido de azul pues ha logrado involucrar a personas e instituciones de toda la comarca en la que estamos en una acción de explicación del problema y de planteamiento de la solución así como en la de un tipo especial de cajas nido de cajas de biodiversidad muy elaboradas y que se han mostrado muy eficaces a la hora de limitar los daños que se han encontrado en otras plagas en este caso la seca que está afectando desde hace tiempo al encinar de la dehesa andaluza y extremeña este grupo extrapoló esa experiencia de la dehesa de la seca de la plaga de la seca y la ha extrapolado al problema de la silella por este proyecto este grupo recibió el primer premio en una convocatoria comarcal de proyectos medioambientales y han colocado hasta el momento más de 30 cajas podéis verlas en el plano serían los puntitos rojos han gestionado un presupuesto de 4000 euros y han recibido un premio de 1000 euros que han utilizado nuevamente este dinero para adquirir entre otros materiales una cámara que permite ver la nidificación dentro de las cajas nido y otros materiales para continuar su labor esta imagen es una acuarela que ha dibujado una chica de ojo de agua y con ella lo que deseábamos transmitir es la sensibilidad que hay dentro de todos nosotros hacia la naturaleza de manera natural si se dan ciertas condiciones contextuales todas estas cosas que os estoy contando emergen sin planificación previa sin un currículum predeterminado sin clases obligatorias sin evaluación sin calificaciones notas o exámenes en un entorno donde todas las actividades todos los talleres los proyectos todas las ideas surgen de la iniciativa de niños y jóvenes en un contexto que no es una escuela y en el que aprender y vivir son la misma cosa bueno para acabar me gustaría ofrecer algunos datos que podrían ser de interés por ejemplo que el perfil académico de las personas que buscan este tipo de educación cubre todo el espectro de formación académica desde madres y padres que cuentan con educación básica hasta personas que tienen dos doctorados desde empresarios internacionales hasta pequeños artesanos pero un dato más interesante aún es que en el momento en el que hicimos este estudio el 73% de las madres y padres que formaban parte de la comunidad de ojo de agua habían tenido algún tipo de formación relacionada con la educación esta tasa calculamos que era 6 significativo que personas que se han interesado y han estudiado por la educación estén eligiendo para la educación de sus hijos una alternativa al sistema educativo convencional pero quería enseñaros también otros datos de un trabajo de un estudio que hicimos el año pasado para indagar sobre cuál es la opinión de las personas que han vivido la experiencia de ojo de agua y que ya han terminado su ciclo en ojo y han decidido explorar otros horizontes al acudir a otras instituciones educativas tras su experiencia en ojo de agua casi el 86% de estas personas en una muestra de 45 declaraba haberse adaptado normal bien o muy bien al sistema educativo convencional consideran estas personas que la experiencia que han vivido en ojo de agua ha influido en gran medida para desarrollar en ellas una actitud de respeto empatía y libertad responsable y esto de la empatía tiene un vínculo profundo sobre lo que estamos tratando aquí que es el cuidado de los otros tanto humanos como no humanos como hablábamos al principio algo muy significativo es que estas personas explican que su experiencia vital en ojo de agua sino también y muy importante en estos tiempos a pensar por sí mismos a integrar otros puntos de vista todas estas destrezas son imprescindibles en este momento de crisis profunda y polarización como el que estamos viviendo finalmente mencionar que dos tercios de estas personas consideran que la experiencia ha resultado muy satisfactoria para sus vidas cuando miran hacia atrás y si incluimos a las personas que piensan que ha sido satisfactoria el porcentaje se eleva casi al 90% al 88,5% bueno para terminar querría mostraros esta imagen de profunda relación humana que hoy casi podría resultar subversiva sin embargo la hipótesis que estamos probando desde hace más de dos décadas nos dice que sin el cuidado emocional adecuado sin el contacto físico necesario no sólo no podremos abordar con garantías de éxito el gigantesco desafío de supervivencia que tenemos como especie sino que es más que probable que se agudice el abismo entre la humanidad y el resto del ecosistema y se acelere el proceso de deshumanización por eso este es un excelente momento creemos para involucrarse y hacer algo al respecto y a todo eso pues pues os animamos así que bueno muchísimas gracias por vuestra atención muchísimas gracias Javier por tu magistral presentación yo me he quedado sin palabras estoy súper agradecida de de la de la gran variedad que hemos traído hoy a esta jornada y creo que quedan muchas jornadas donde podamos seguir seguir tirando del hilo voy a preguntarle a las compañeras si hay alguna pregunta concreta en el chat porque yo estaba atendiendo y no estaba mirándolo a mí me emerge Javier hacerte la pregunta porque el tema de la legalidad sabes que es el gran problema al que nos encontramos todos los proyectos alternativos ahora mismo nos están siguiendo muchos proyectos educativos alternativos que hemos emergido en los últimos años y estamos viendo la manera que podrías aconsejarnos para para podernos hacer hueco como habéis hecho vosotros con ese reconocimiento de de vuestro entorno local de las administraciones regionales algunas palabras de aliento por favor y de esperanza claro bueno creo que estamos en un momento idóneo nosotros empezamos este trabajo hace hace 20 años y las cosas han cambiado mucho en los últimos 20 años creo que también el contexto de la pandemia pues ha sido un revulsivo muy importante para que muchas personas se planteen qué educación queremos para nuestros hijos y con qué valores profundos tienen que estar vinculados tengo que decir que no tengo una respuesta a la cosa de la legalidad no tengo la fórmula no tengo la fórmula sí que puedo compartir entre otras cosas porque en nuestra experiencia ha habido muchos factores en la vida siempre los hay hay algunos factores que dependen de ti y otros factores que no dependen de ti por eso cuando nosotros digamos aprendíamos de Mauricio y de Rebeca Bill nos decían si lo que haces está alineado con la vida la vida te lo da para que puedas seguir adelante nosotros nos hemos aferrado a eso y hemos hecho de eso nuestra verdad con una actitud nunca de crítica hacia el otro nunca de juicio hacia lo que consideramos que no que no es nuestra línea de pensamiento sino solo intentando construir para el bien de todos con haciendo un trabajo muy serio también nosotros pues hemos recibido cuatro inspecciones de educación y bueno pues en todas ellas en algunas con más recorrido y otras con menos pues les hemos planteado a las los responsables administrativos que era lo que nosotros estábamos haciendo es cierto que tenemos una infraestructura que ayuda mucho creo que la permacultura ha sido uno de nuestros grandes aliados y en este momento más todavía es decir el hecho de que hagamos del centro de la educación el cuidado del ecosistema es un argumento inatacable no hay quien no pueda no solo con la inspección con la jefa de la inspectora con la directora territorial de la provincia con el director general de innovación y no tenían respuesta para esto no tenían respuesta y cuando nos preguntaban que queríamos pues nosotros les decimos queremos seguir trabajando con toda la libertad con la que hemos estado trabajando hasta ahora nosotros no somos un proyecto homologado y en nuestra estrategia pasa por no homologarnos porque creemos en nuestra convicción profunda de que si no solo homologamos vamos a tener que hacer concesiones a la administración que pueden digamos transformar la esencia de ojo y con toda la responsabilidad con la que estamos trabajando tenemos un impacto esto no lo he puesto en la presentación pero tenemos un impacto en 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 el pueblo y en la comarca muy poderoso ya han salido noticias en prensa local sobre cuál es el impacto económico que tiene ojo de agua en el pueblo de Orba cuál es el impacto que estos proyectos que estamos hablando de la biodiversidad y de la sileia están teniendo también de modo que que bueno de lo que se trata es de hacer el trabajo siguiendo tu corazón pero con una y con profundo respeto para los que piensan distinto de ti y entregados a lo que la vida te diga no tenemos garantía la vida es así la vida es incertidumbre no sabes si te vas a morir dentro de cinco minutos no sé si me voy a morir dentro de cinco minutos entonces bueno pues vivo la vida ¿no? pues en relación a un proyecto como este pues se trata de vivirlo siguiendo el corazón con un trabajo muy intenso y con planificación también sin duda efectivamente en permacultura el diseño es fundamental antes de hacer diseñar ¿no? suponemos hacer la huerta y me gustaría en esta línea de la despoblación que va a la jornada que nos hablaras un poquito brevemente porque ya tenemos pocos minutos y queríamos dar paso también a la pregunta a la reflexión grupal ¿qué ha supuesto esto en el entorno a nivel demográfico ha sido un reclamo lo sabemos ¿cuántos niños y niñas participan o familias a día de hoy en el proyecto? ¿cuántas familias aproximadamente se han quedado a vivir en el entorno y a niveles económicos si hay ese estudio y nos lo puedes compartir también para estudiarlo en profundidad en algún momento también maravilloso sí bueno viendo los datos en ojo de agua y en este momento como entre 80 entre niños y niñas entre 3 y 16 17 depende de la temporada de 18 años básicamente ese es nuestro tope es decir tenemos un límite al crecimiento lo hemos experimentado al principio no sabíamos pero ya sabemos que ese más o menos es nuestro tope eso significa unas 50 y tantas 60 familias la mitad de ellas viven en el pueblo de Orba la otra mitad en los alrededores muchas de ellas se quedan después de ciclos de 4, 6 o 10 años las familias se quedan en el pueblo esto ha supuesto una inyección económica para Orba muy potente y por eso digamos el equipo municipal el equipo de gobierno de Orba pues tiene en cuenta también está alineado con estos valores de sostenibilidad y tiene muy en cuenta nuestra presencia saben que estamos produciendo efectos secundarios muy valiosos para el pueblo no solo económicos sino también en cuanto a la imagen del pueblo en sostenibilidad no sé si te dejas algún detalle de tu pregunta Raquel no si había esos datos a lo mejor económicos de ese estudio que ha hecho el ayuntamiento si a lo mejor no los puedes compartir a nivel privado a mí me interesa muchísimo como antropóloga para trabajar un poco en esta línea esta mañana ha surgido en la mesa de experiencia hablando con Lidia Díaz de la Asociación Española contra la Despoblación pues esta esta opción que tenemos que se ha abierto un foro en la delegación de despoblación donde se nos se nos pues se nos va a escuchar las demandas y pues siento que hay que ir un poco en esta línea la despoblación pasa inevitablemente porque tomemos en serio recuperemos nuestro derecho a elegir la educación de nuestros niños y nuestras niñas y esto significa poder hacerlos en entornos rurales y poder encontrar las maneras de o instalarnos si son pueblos como tenéis en el norte abandonados donde fácilmente a lo mejor se pueden rehabilitar pueblos y tal o como en zonas como tenemos en el sur más costeras más turísticas donde por el la inflación bueno el el boom inmobiliario que tuvimos pues tenemos muchas restricciones a la hora de levantar una sola piedra en el campo tenemos que encontrar esas vías cada contexto tiene que encontrar sus fórmulas entonces bueno invitando un poco ya a los demás compañeros que han estado compañeras en la jornada que vayan abriendo cámaras y micros invitar a a esa reflexión final de la jornada tenemos unos 25 unos 27 minutos para ver cómo podemos tejer esta red nacional por supuesto necesaria e internacional porque nos hace falta aliados nos hace falta inspirarnos unas de otras saber que estamos ahí son momentos donde no nos podemos tocar tanto y abrazar en encuentros como hemos venido haciendo y que nos nos nutran así que abro el turno de palabra a ver cómo podemos tejer esta red tanto en España como a nivel internacional ideas que se nos ocurran para ver cómo fomentamos esta autoorganización de familias ¿no? sois un ejemplo ojo de agua mundial mundial de cómo se puede se pueden cubrir necesidades de otra manera a la vez que se está haciendo algo por el entorno así que tenemos todo tipo de experiencias hoy en nuestra jornada si queréis podéis ir abriendo micro y levantando la mano porque en el panel no os veo a todos Raquel hay una preguntita para ojos de agua para no sé si hacerla ahora vale vale pues a ver dice sobre ojo de agua si no son legalizados quiere decir que los niños y las niñas es como si no estuvieran en la escuela sí exactamente es decir nosotros estamos ofreciendo un servicio paralelo al de la escuela convencional niños y niñas en edad escolar hasta los 16 años entre 6 y 16 años en vez de acudir a una escuela homologada acuden a ojo de agua y nosotros no tenemos reconocimiento homologación digamos como tal de hecho un poco como explicaba en la presentación nuestra idea es crear un modelo educativo distinto a veces decimos que no estamos haciendo reformas superficiales sino que estamos digamos creando moviendo los sistemas del sistema educativo transformándolo de una manera radicalmente distinta porque creemos que los cambios que necesitamos no solo en el ámbito de la educación pero también en el ámbito de la educación tienen que ser profundos cambios profundos para producir efectos realmente significativos estamos en situación muy crítica y bueno pues nuestra estrategia pasa por ahí muchas gracias bueno pues mientras que en nuestro país la educación en casa siga sin regular no nos toca otra que ser valiente y seguir nuestro corazón como nos decía Javier confiar y quizás fortalecer esa red Javier que no existe realmente en nuestro país ni entre proyectos educativos alternativos estamos todos mirando hacia adentro viendo como conseguir la manera con tanta vulnerabilidad con tantas cosas que afrontar diariamente que no nos da la vida para más pero creemos que es el momento de hacer ese esfuerzo yo creo que es necesario creo que es necesario ha habido algunos intentos a lo largo del tiempo que no han no han cuajado pero sí que creo que es necesario digamos establecer contactos entre distintos proyectos tanto en el nivel local como en el nivel nacional como en el nivel internacional bueno nosotros de alguna manera nos hemos nutrido de muchos otros proyectos por eso también nosotros nos ponemos a disposición de otros proyectos para que puedan nutrirse de nuestra experiencia pero tener digamos algún tipo de encuentro o de o de contacto creo que es fundamental no solo para nutrirnos unos a otros sino también para poder elaborar una estrategia común en la que este tipo de enfoques puedan tener más y que se pueda que las administraciones la escuchen al final una de las estrategias que utilizamos con la administración fue hacer una encuesta al exterior planteando cuáles son los propósitos de ojo de agua y teníamos datos en esa encuesta abrumadores donde decían que sí que era importante que hubiera otros focos y esos datos se los presentamos a la administración o les presentamos a la administración nos presentamos a la administración como un proyecto que está acogiendo a niños que no se adaptan al entorno escolar y que podrían ser niños que podrían quedar fuera de un entorno educativo y que sin embargo nosotros por ciertas circunstancias nos estamos acogiendo y por lo tanto cumpliendo una función social estoy totalmente de acuerdo yo creo que hay que recopilar datos y los proyectos que lleváis más tiempo tenéis muchos datos y podéis aportar mucho en este en este momento igual que Gaia Education lleva ya un recorrido de 15 años y tiene reconocimiento y muchos datos que aportar no sé si Silvia te apetece aportar a algo a esta reflexión final de ver cómo podemos impulsar el cambio global entre todos gracias Raquel bueno muy inspiradora tu presentación Javier realmente y bueno en este momento lo que yo puedo ofrecer a través de Gaia Education es algo que puede ir creciendo a través de Raquel se pueden comunicar con nosotros nosotros uno de los retos que tenemos ahora es precisamente expandir los cursos en línea y los EDS en el ámbito de habla hispana porque tenemos mucha presencia en inglés y un poco más de presencia también en portugués simplemente por cuestiones históricas de cómo Gaia Education fue formada pero tenemos poca presencia en español y una de las cosas que se puede que podemos ofrecer y que estamos interesados en cómo podemos cómo podemos ayudarlos a todos ayudarlos y ayudarles a crear estas redes y una de las formas que se me ocurre es que en nuestros cursos en línea por ejemplo sería excelente poder tener entrevistas con ustedes y tener videos y tener los enlaces porque mucho del material que tenemos en este momento en los cursos en línea viene del ámbito inglés es decir todos los ejemplos son de los países europeos de habla inglesa o de Estados Unidos o de Canadá donde por ejemplo hablando del homeschooling es completamente legal normal entonces tener ejemplos y tener iniciativas y tener incluso la posibilidad de tener preguntas y respuestas con personas que están haciendo esto en la realidad yo creo que es positivo tanto para las personas que están tomando cursos con nosotros como para ustedes porque pueden encontrar personas que los puedan apoyar personas que estén en sus regiones personas que estén conectadas con elementos en donde puedan apoyar lo que están haciendo entonces eso es lo que se me ocurre en este momento que podría surgir comuníquense con nosotros y bueno estamos aquí a la orden muchas gracias Silvia por el ofrecimiento o si Javier sí bueno primero mostrar a Silvia porque yo no he podido estar en las presentaciones espero poderlas verlas en diferido pero bueno agradecer tu participación Silvia también por un lado y por otro lado se me estaba ocurriendo también digamos aprovechar redes que ya existen has mencionado Ludus por ejemplo es una red hay otras de homeschoolers o de otro tipo entonces estas redes se pueden aprovechar y digamos establecer colaboraciones con ellas y por otro lado también hay redes permaculturales en nuestra zona la red de permacultura del sureste ibérico o la red permacultura ibérica digamos en esas redes permaculturales digamos como desde nuestro punto de vista la permacultura es una disciplina profundamente holística la educación tiene un papel fundamental en la permacultura de modo que utilizar las redes permaculturales para promover iniciativas y respaldar porque nuestra experiencia es que la permacultura respalda digamos el proyecto educativo no solo pero en una parte muy importante utilizar esas redes permaculturales para respaldar proyectos educativos y digamos producir una fertilización cruzada de intereses desde la educación de modelos de educación en libertad con modelos de gestión del territorio desde una óptica permacultural creo que puede ser muy fructífero Sí bueno estoy totalmente de acuerdo Javier estamos muy enredados en el universo permacultural con el sureste también hemos hecho muchos eventos en común y los años anteriores hemos participado muchísimo y de las redes de permacultura a nivel internacional sí que tengo que comentar en este punto que a raíz de la pandemia hemos intentado abrir un nuevo un nuevo fleco ¿no? de familias que a lo mejor antes no habían escuchado en su vida de permacultura pero de repente han sentido en su corazón que las escuelas no eran el mejor lugar para llevarlo y han sentido ese impulso de protección y de ejercer ese derecho de elegir lo que es mejor para su hijo en ese momento ¿no? y hemos visto que a través de Gaya Besat al impulsar esta plataforma nacional han venido un montón de familias que no están tanto en esta línea pero que tienen muy claro a raíz de lo que ha sucedido que hay un antes y un después ¿no? y estas familias por supuesto necesitan mucho acompañamiento hemos estado un año hay un equipo de voluntarios a full que quiero agradecer de aquí de corazón y hay mucho más trabajo que hacer pero lo interesante creo que sería unir abrirnos las redes de permacultura a la sociedad civil que a lo mejor está en otro en otro proceso ahora mismo de asimilar toda esta información y debe encontrar la salida y ver de cómo podemos juntar fuerzas como hablábamos en la reflexión de la mañana muy importante tejer redes también teniendo en cuenta a las escuelas rurales a los CEIP a las escuelas rurales porque conozco personalmente proyectos que están haciendo esto que estamos haciendo nosotros con la permacultura a lo mejor no son comunidades de aprendizaje porque ellos mismos un director ayer me decía es que si si entro por el tema burocrático de convertirme en comunidad de aprendizaje esto significa un montón de informes un montón de reuniones online y nosotros somos una comunidad de aprendizaje trabajamos todo en el huerto el 80% de las clases se dan en el exterior entonces siempre se encuentra la manera entonces para nosotros es muy importante unirnos desde la permacultura desde la escuela arreglada desde la que educa en casa los homeschoolers las madres de día y esta es la intención real de este llamado a esta jornada y que aprovecho esta oportunidad también para abiertamente preguntaros Javier si os podréis imaginar ese encuentro nacional que estamos visualizando para el verano un encuentro presencial con actores sociales que estamos en esto ¿no? a lo mejor en vuestro espacio si se pudiera dar esa posibilidad porque estamos buscando un lugar que nos acoja que nos inspire y que sea un referente y nosotros pues si finalmente se puede concretar la compra antes del verano estaríamos dispuestísimos y abiertísimos a que vinierais a Málaga pero si no se si se va si se va a retardar este proceso pues estamos buscando alternativas bueno un segundito voy a ir aquí a intervenir rápidamente porque como también se está moviendo se está moviendo también el chat y la parte del canal de YouTube y recordar que como que quedan 15 minutillos y hay como tres preguntillas así que que también están relacionadas con bueno con vosotras ¿no? y vosotros que no sé si cuando hacerla te lo digo Raquel para que sepas que está ahí también vale dejamos si quieres que Javier responda a mi pregunta y te dejo para sumarlo ok vale bueno yo ahora mismo no puedo comprometer el espacio porque esto es algo que no me corresponde pero nuestra participación creo que en este verano si es que se plantea para el verano este encuentro creo que que no habría ningún problema en ello ¿no? y respecto al espacio pues no sé tenemos que ver porque bueno cuando nosotros la actividad en ojo termina entramos en una fase de mantenimiento que es extremadamente intensa y bueno pues no sé cómo va a estar planificada este año pero este verano quiero decir pero participar en el encuentro seguro muchas gracias Javier vamos viendo el lugar y donde el universo nos lleva Maru si te apetece vale le doy estoy aquí aglutinando unas cuantas preguntitas por temas bueno voy a recoger unas cuantas inquietudes desde Brasil y también desde aquí traía un poco como que le faltaba un poco de contexto relacionado sobre la legislación española y los requisitos de esa educación formal y relacionado con eso otra compañera hablaba de bueno no sé compañera compañero hablaba de que también dice a mí también me falta contexto legislativo y hacía como una pregunta ¿qué posibilidades de seguir con los estudios convencionales hay después de salir por ejemplo de ojo de agua ¿no? Sí si como hace referencia directamente a ojo de agua una parte por lo menos de la pregunta si os parece intervengo bueno nosotros desde esa estrategia que os he comentado no ofrecemos títulos académicos ni calificaciones lo cual no quiere decir que la gente que participa en ojo de agua no puede acceder a ello hay diversas formas de acceder a la educación secundaria al bachillerato a ciclos de formación profesional incluso la universidad en distintos modelos en distintos momentos quiero decir quien tenga interés sobre esto porque yo ahora mismo no puedo dar el detalle en cuanto a lo que es la legislación española en nuestra página web hay una sección que es artículos y ahí podréis encontrar un estudio jurídico donde una de las secciones habla de cuáles son los distintos momentos en los que un chico puede acceder al sistema educativo si es menor de 16 años puede entrar directamente y si es mayor de 16 años puede hacerlo a través de un examen previo o a partir de los 18 años puede ir a la escuela de adultos bueno hay distintos momentos y posibilidades de poder acceder a ello mira pues me viene ahora al pelo otra pregunta que está muy relacionada para bueno para todos los ponentes que habéis estado aquí ahora que dice se entiende que desde las autoridades educativas les permiten continuar porque están en una comunicación directa y aceptada por las mismas o sea entiendo que si hay alguna comunicación hay alguna fluidez en cuanto a un diálogo bueno eso traen por aquí ¿en relación a ojo? bueno no me pone a ojo sino como en este tipo de educación no reglada bueno nosotros hemos tenido comunicación con la administración cuando hemos necesitado es decir no hemos hablado con la administración antes de tener necesidad no hemos ido a pedir permiso porque si vamos a pedir permiso para hacer lo que esta conversación la tuvimos con la directora territorial de Alicante en su momento pero ¿por qué no lo habéis pedido permiso? y nosotros le contestamos si nosotros pidiéramos permiso tú me hubieras dado permiso y ella misma contestó que no entonces nosotros no hemos ido a hacer nosotros hemos hecho y una vez que hemos hecho cuando hemos tenido necesidad de hablar con la administración o la administración ha tenido necesidad de hablar con nosotros pues nosotros hemos estado siempre abiertos a cualquier a cualquier contacto con la administración con extremo respeto hacia las personas que tienen esa responsabilidad tan grande si yo me pongo en su pellejo tienen una responsabilidad muy grande con todo respeto hacia ellos pero también con la seguridad y la certeza que nos da que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo valioso muy al principio en nuestro en nuestro recorrido en una casa alquilada que habíamos transformado en ojo de agua pues vinieron las trabajadoras sociales y nosotros le abrimos las puertas y le explicamos y esta persona pues no puso ningún inconveniente esto que digo no es una receta quiero decir no puede no quisiera que nadie llevara se llevara la idea de que de que esto da garantía de éxito en absoluto hay factores que yo no sé cuáles son están fuera de nuestro control no sé cuáles son pero que han permitido que esto suceda y creo que ahora es muchísimo más fácil que suceda precisamente porque estamos en un contexto muchísimo muchísimo más agudizado no sé no sé te oye Mara gracias Javier que había otra preguntita por aquí continúo no sé si Raquel tienes algo así pero vale le doy una pregunta sí que me parece interesante en cuanto a porque estamos contextualizando en entornos rurales por la descolación bueno por todo el marco que se ha hablado y había una pregunta que dice ¿cómo se hace este tipo de escuelita de educación en las ciudades en el entorno urbano? bueno aquí la dejo para quien quiera contestarla por si a alguien le apetece bueno no quiero monopolizar pero mi respuesta es yo no tengo esa experiencia es decir nuestro planteamiento es compartir la experiencia que hemos vivido nuestra experiencia no ha sido no ha sido en un en un contexto urbano sin embargo considero que es imprescindible que en los contextos urbanos haya iniciativas de este tipo que entiendo que las hay incluso desde la escuela pública no solo en lo que digamos una educación respetuosa activa viva se refiere sino también a lo que nosotros decimos la transformación de las escuelas en ecosistemas biodiversos hablábamos antes del huerto escolar y la importancia que tiene el huerto escolar que es algo que ya está introducido dentro del sistema de alguna manera bastante generalizada pero por ejemplo estamos muy lejos de incluir animales en las escuelas y es extremadamente importante que haya animales en los lugares donde viven los niños en ocasiones los animales ya sean los perros o los gatos por ejemplo son los primeros seres vivos con los que se relacionan niños que acaban de llegar es tremendamente importante también que haya animales domésticos porque producen algo que es extremadamente importante para el ecosistema que es caca y tenemos que aprender a relacionarnos perdón lo voy a explicar así con lo voy a decir así un poco más brusco pero tenemos que aprender a relacionarnos con la mierda porque la mierda es algo que nosotros digamos rechazamos de hecho lo que hacemos en nuestra civilización es contaminar el 4% de agua potable del planeta para llevarnos la mierda lejos cuando en realidad es un recurso riquísimo entonces que haya animales en los sitios donde están conviviendo y aprendiendo los niños significa que hay mierda y que hay que gestionarla y que podemos aprender a gestionar esa mierda esa caca ese desecho y convertirlo en un input para el sistema y eso se puede hacer en las urbes también y va váter secos estamos viendo la manera también de implementar en nuestro camping bioclimático y se puede cuando se quiere se consigue la manera pues quedan cuatro minutitos Maro a no ser que me digas que haya alguna pregunta importante o que se haya quedado ahí atrás me gustaría como esta mañana que todos todas las participantes los ponentes de la jornada de la tarde pues habrán la cámara y compartir unas palabritas como me voy del evento unas palabritas también de aliento a todos nuestros oyentes de cómo podemos continuar siguiendo nuestro corazón quién se anima a romper el hielo Silvia te veo ahí sentiendo gracias bueno yo me voy muy inspirada realmente muy agradecida por esta invitación que salió así de golpe me agarró de sorpresa pero me encanta ver este tipo de iniciativas y como les dije en este papel de Gaia pues estamos buscando cada vez más ejemplos que se estén dando en el ámbito de habla hispana que sabemos que existen pero puesto que Gaia nació en el Reino Unido y tiene más que todo gente en habla inglesa nos ha costado así que esto me parece excelente estar conectándome y bueno muy inspirada por todos los proyectos de los que he oído en esta tarde así que muchísimas gracias y bueno aquí estamos a la orden muchas gracias Silvia Camila o Karina estáis también por aquí a ver que nos veo desde Latinoamérica compartirnos que os ha parecido nos encuentro no Raquel parece que se han ido Camila estuvo hasta hace hasta hace un ratito y ya no sí estamos ya rozando casi las 7 de la tarde y bueno Javier te apetece compartir unas palabritas porque parece que y Karina tampoco está ¿no Sergio? ¿no la encuentro? no tampoco vale si quieres Sergio perdón Javier compartir unas palabritas y ya vamos cerrando puntuales muy breve empecé dando las gracias y quiero despedirme dando las gracias de nuevo sé todo el trabajo que hay detrás de este evento sé todo el trabajo que hay detrás de muchos de los proyectos que se han compartido aquí y otros que no están presentes sé toda la inquietud de muchas personas que están buscando para sus hijos algo una experiencia vital que les permita conectar con con lo que Víctor Frankel llama el sentido de la vida que es algo que no es cuantificable que es algo que no es medible pero que es algo que es muy profundo en la esencia humana de modo que para unos seguir su corazón o buscar el sentido de la vida será hacer un proyecto de educación en libertad para otros será desarrollar un proyecto de permacultura para otros será fusionar ambos para otros serán otras cosas haciendo otras conexiones distintas lo que es importante es que solo tenemos en esta vida hasta que nos muramos solo esa y que es el momento de poder digamos mirar dentro de uno mismo y enfocarse en desarrollar aquello que que su corazón te dicta el corazón esto está demostrado científicamente manda sobre el cerebro tiene neuronas también y se ha demostrado que hay conexión directa entre corazón y cerebro y que no es el cerebro el que manda el que manda es el corazón por lo tanto el corazón debe marcar el rumbo de nuestras vidas y el cerebro la racionalidad debe servir para encontrar el camino en ese rumbo y no al revés así que muchísimas gracias y bueno pues deseando también quien tenga necesidad pues se ponga en contacto con nosotros a través del correo electrónico en nuestra página web quien necesite muchísimas gracias de nuevo por todo este fantástico evento muchísimas gracias Javier y Silvia por estas palabritas quiero agradecer enormemente a todo el equipo de Andalucía Juster Resiliente y de la campaña del grupo Motor 4 que ha hecho posible también que estaba ahí apoyándonos ha hecho posible que este tipo de eventos salgan con muy pocos recursos económicos con mucho corazón me gustaría invitaros a que abriáis micrófono y también la cámara y a decir también alguna palabrita yo me voy muy ilusionada muy agradecida muy satisfecha de todo este esfuerzo que ha supuesto traer este evento hasta aquí estas últimas dos semanas agradecida de la capacidad de improvisación que tenéis muchos de vosotros para hacer lo posible y con muchas ganas de seguir tejiendo tejiendo la red gracias paso palabra invitamos a todo el mundo a que abra cámaras si le apetece abra micro y exprese libremente bueno pues me animo bueno es que mi pareja y yo llevamos ya también unos años buscando una alternativa tanto de comunidad de lugar contacto con la naturaleza en fin educación también a raíz de que tuvimos los niños y pues concordamos muchísimo con sus ideas es algo que entre instinto y búsqueda estamos de acuerdo me encanta conocer a través de estas jornadas proyectos y proyectos que están ya funcionando ¿no? y bueno el saber que los podremos visitar quizás en algún momento porque claro hablábamos hablábamos que tenemos como un poco esta idea esta conciencia pero no sabemos cómo aterrizarlo ¿no? hemos tomado cada uno cursos un poco de permacultura de educación de crianza respetuosa en fin y claro aterrizarlo hacerlo real y bueno me gustó mucho una frase que dijeron que era que en el momento que te pones ¿no? confiar en que la creatividad te va a ayudar a pues a tomar el camino ¿no? a seguir el curso y que espero que sigan mandándonos a los correos de los participantes nuevas jornadas nuevas cosas que hagan porque y que se vayan formando esas redes ¿no? no sé si a lo mejor poner en contacto en sus propios blogs de los participantes ¿no? para que por medio de ahí podamos seguirlos a todos y seguir inspirándonos muchas gracias recordaros que en el chat tenéis ahora mismo el enlace donde poderos suscribir al boletín de Semilla Monte Alegre ¿vale? para próximas actividades sobre educación y repoblación que se van a seguir organizando y luego la web de la campaña en la que se marcaba esta actividad con todas las grabaciones disponibles incluidas las de hoy las dos partes de hoy y en la web también tenéis en la esquina de arriba las redes sociales y canales donde poder seguirla ¿vale? Facebook Twitter Instagram canal de Telegram Whatsapp Sí bueno yo quería simplemente añadir que Rosana tomamos nota y en el blog de Gaya Besar vamos a poner esos contactos y me dan permiso todos los ponentes a lo mejor un correo personal el contacto que me puedan facilitar para que de ahí podáis seguir haciendo esas conexiones importantes que cada uno vaya siguiendo y el universo dispone y nos alinea y bueno sabemos que tenemos más de 300 inscripciones sabemos que es sábado por la tarde y que muchas personas no se podían conectar el día de hoy somos muy conscientes de ello a pesar de de todo lo hemos querido hacer un sábado para darle la oportunidad a los acompañantes de proyectos educativos alternativos a que puedan participar y sabemos que esto se va a mover en redes y lo van a ver muchísimas personas no solo en España en Latinoamérica y en otros países y bueno invitamos a a que no se quede aquí solamente a que nos compartáis vuestras ideas podéis enviarnos correos a contacto arroba gaya besar punto com de vuestras ideas y sobre todo os invito el día 26 a hacer un último esfuerzo este final de curso escolar que está siendo muy duro a que nos juntemos una vez antes de terminar y cerrarlo el 26 de mayo es un miércoles por la tarde hay un enlace que hemos compartido para que os podáis unir rellenar una encuesta para que os pueda llegar esta invitación y podamos tener ese contacto final de curso para ver cómo planificamos y diseñamos nuestro próximo futuro este verano nuestro próximo futuro inmediato y el de nuestros hijos y hijas a partir de septiembre se supone que mañana se termina el estado de pandemia el bicho sigue ahí fuera y nuestras vidas continúan y muchas gracias si alguien quiere compartir alguna cosita más bueno yo soy Paulina muchas gracias por todo lo compartido se escucha bien espero que esto pueda continuar que pueda haber mucho más tiempo para las experiencias de otros espacios alternativos educativos y autosustentables para conocer para seguir enriqueciéndonos bueno yo hace un tiempo pude sostener durante tres años estuve algunos inconvenientes que desde lo económico la familia quisimos sostenerlos pero no se pudo así que siempre las experiencias de otros son enriquecedoras y nos pueden ayudar a poder seguir en el camino así que muchas gracias a todos por lo compartido ¿quién más se anima? vamos veo mucha sonrisa ¿quién se anima a decir alguna palabrita final? bueno aprovecho para agradecer entonces en audio realmente fue un encuentro muy bueno para poder conocer Semilla Montalegre y conocer las otras iniciativas de España y del mundo así que muchas gracias por haber promocionado este encuentro y esta oportunidad para todos y abiertamente también muchas gracias y un gusto gracias Alberto bueno pues lanzamos así una palabra a todo el mundo a la vez nos despedimos con cuerpo alma voz y todo a la una a las dos y a las tres adiós gracias 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 amor adiós adiós hasta pronto adiós 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 adiós